¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 Strikers. Strikers, conozco el nombre del juego y definitivamente no es Royal, y no me he confundido antes si he dicho Royal. Vamos a... Cosas de investigaciones tontunas. Y se me ha olvidado ocultar el chat, tal vez, tenerlo preparado para poder ocultar el chat de forma rápida y... y eso. Y el chat debería verse un poco mejor que el otro día, se veía regular, solo. Se supone, y puede que el volumen se escuche mejor, pero puede que sea mentira. ¡Vamos a golimmear! Ahora sí podemos golimmear, la pregunta es... ¿Eso también es una tienda? ¿Yo estaba en una caja así? Eh, no. Es una tienda donde me sacan los cuartos y nunca toca, excepto esa vez que me tocaron 100.000 yenes o 200.000 o algo así. Pero el Rascaigana sí que no toca nunca, creo que no nos ha tocado jamás. Y me doy cuenta de que está Yusuke en el mural. Seguramente tenga alguna frase sobre el mural. Y... Futaba, eh, en el sitio del tío este que tocaba canciones, que creo que era más que hablé una vez con él. Porque me daba pereza escucharle todas las veces. ¿Qué te cuentas? ¿Cuánta gente no puedo más? Quiero irme a casa. ¿Fuiste a la playa? Lo pasaste mejor que aquí. ¿Qué le he disfrutado? ¿Estás bien? ¿No te acostumbres a las multidades en el instituto? He subestimado la versión veraniega de Shibuya. Tanta muchedumbre me abruma. Y aunque la obviara, soy incapaz de escuchar a escondidas a la gente desconocida o sacarles información. No te estreses, yo me ocupo. Al fin y al cabo sabemos que estas cosas siempre las tenemos que hacer nosotros. O sea que tampoco... No hagáis nada. A lo mejor el chatar está un poco demasiado grande. Luego lo volveré a configurar. Que no me ha dado ningún tipo de problemas ahora para empezar. Pero bueno. Y YouTube creo que también está yendo un poco regular. No sé qué pasa con YouTube, pero YouTube es YouTube. La retransmisión en YouTube... Como ya dije el otro día, la retransmisión la voy a hacer simultáneo por ahora. Ya veremos porque YouTube me está dando un poco de problemas. Y me está tocando un poco las narices. Pero lo voy a hacer simultáneo en YouTube y en Twitch. Sin embargo luego se va a ocultar en YouTube. Y tengo que volver a subir una versión mejorada con la grabación directamente desde el ordenador. Porque si no, se ve bastante mal la retransmisión luego resubida. Se ve un poco borroso y no me gusta. Así que eso yo me ocupo. Supongo que para las investigaciones estas tontunas podemos dejar el chat. Intentaré que no estéis muy en medio de las cosas. Controlando la cámara, pero aún así decir cosas útiles no lo deseáis. Tienes razón, déjalos nosotros. Tú investiga por internet, Futaba. Puedo echarte una mano, Futaba. Los dos en los también navegan por internet. No me mires el historial. Oh, gracias a mí, Sofía. Ciberdetectives en acción. Vale, te ayudaré en lo que quieras. Has conseguido una buena recluta, Futaba. Contamos con vosotras. Muchas gracias por escucharme, chicos. Ahora me siento un poco más cómoda aquí fuera. Eoye, anime, toma esto. Es por ayudarme. Que te sea útil en tu búsqueda de información. Explícame cómo. Señor, ¿sabe algo? ¿Puedo ofrecerle una papaya en estos tiempos difíciles? Uf, por favor, qué calor. ¿Por qué la dice nos hacen llevar chaqueta con este tiempo? Nuestra empresa está chapada a la antigua y los comerciales tenemos que llevar trajes y o sí. Esto no ha subido. Supongo que tendremos que subir al 100% ese porcentaje de investigación. Imagino que no habrá nivel de alerta en los palacios barra cárceles ahora. O sea que el porcentaje va a ser el nivel de investigación. Yusuke, cuéntame algo útil. Alice es más popular de lo que pensaba. La gente habla de ella hasta debajo del agua. Alicia en el País de las Maravillas es un estilo curioso e impantante para un artista. No, por favor. Estamos hasta las narices de Alicia en el País de las Maravillas. En todos los juegos spin-off macho de persona tiene que haber algo de Alicia en el País de las Maravillas. Sin contar a la propia persona de Alicia. ¿Y eso es todo? Gracias. ¡Eh! ¿Tú no me das ninguna papaya? Si eres parte del equipo, dame algo de comer, maldición. Es Yusuke, nunca tiene nada de comer. Tendríamos que haberlo sabido. Oye, ¿y puedo inspeccionar la estatua de Buchiko? Seguro le gusta mucho hacer referencias. Harán la grulla en algún momento. ¡Foto! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡No desaparezcáis! ¡Mierda! No puedo hacer fotobombing a la gente, esto es trampa. Oye, por cierto, la gente haciéndose fotos es una cosa que solamente estaba en el Royal. No estaba en el original, que yo recuerde. Y estáis haciendo la foto en vertical, arderéis en el infierno. ¡Pecadores! Pero bueno... ¿Lo habrán metido, como estaban desarrollando los dos juegos a la vez? La estatua de Buchiko, el perro fiel. ¿Los perros se consideran aliados de la humanidad? Vaya que sí. Da igual lo que sean, lo más importante es la confianza. Hmm, haré lo que pueda. Pues sí lo sé, no lo miro. Sobre todo para no descubrir que no puedo hacer fotobombing. ¿Podemos sacar DVDs? ¿O han cambiado las tiendas? ¡Eh! El DVD está ligeramente... ¡Oh, no! ¡Oh! Espera, no. Pensaba que habían cerrado. Pensaba que lo estaban desalojando. Pero no es que la entrada está un poco más atrás. Un videoclub supone mucho trabajo. Solo para conseguir información. Ok. ¡Véndeme libros! Las librerías tienen más variedad. ¿Qué pena que no tengamos tiempo de leer ahora mismo? Como que no, siempre hay tiempo de sacar libros y luego no poder... No sé si llegamos a conseguir el logro de leer todos los libros. De hecho, no recuerdo si había un logro. Espero que sí, en el Royal. Porque leímos bastantes. Espero que todos, pero no sé si todos. La pregunta es... La verdad es que no sería mala idea comprar algo que me dé vida por si las moscas. Pero tenemos día nada. Traición. Solamente se pueden comprar reflejos que me den... P.E. Puede que la inteligencia artificial... Ah, perdona. Pensaba que me habían parado porque estaban hablando ahí justo rumbo. M.O.R. es al lado mío. Sin embargo, no. Es el móvil. ¡Macho! Faltaba el libro de pesca. ¡No! No pienso pescar. Era un rollo. Creo que he quedado con alguien que estaba en la cárcel. ¿Puedes venir al callejón de detrás de la tienda de Airsoft? ¡Qué raro! Puedo ir, pero tengo un par de cosas más importantes que hacer. Como comprobar el Big Bang Burger. A ver si pasa algo por ahí. El cine. Y si puedo comprar nutrientes para las plantas. Son cosas importantes. Hablando de Big Bang Burger... Joder, ¿están todos aquí? Excepto tú. Tú no sé quién eres. ¿Por qué me hablas? Chica juiciosa. Nos gusta juzgar nosotros a la gente demasiado para que ya la llamemos juiciosa a ella. Alice, claro que la conozco. Como toda la clase, los chicos están obsesionados con ella. Un amigo de mi novio hasta rompió con su chica porque se prendió de ella sin venir a cuento. Sé que es mona y tal, pero... Tanto como para dejar a alguien, tampoco era para tanto. El pelo ese era un poco raro. No sé, no me... 6%. Sabemos que... ¿Qué sabemos? Eh. Eh, enseguida hablo con la gente. Han estado donde las crepes. Fantástico. No cambiéis nunca. Ya, cuéntame algo. ¿Están cocinando desnudos? Porque si no, no entro. ¿Alice? ¿Qué es esto en interrogatorio? A mí me ha dado mucho coraje. Pregúntale a otro. ¿Alice se dedica a jugar con la vida de los demás? ¿Cree que sus fans son sus carteras con patas? No. Si creyera eso, hubiéramos visto en la realidad alternativa a la gente literalmente convertirse en carteras con patas. Ya ocurrió parecido en uno de los palacios. Eh. ¿2% nada más? Eh, no vale para nada tu información. No, están los dos ligones. Maldición. Eso es malo. ¿Puedo ir a comprar al supermercado subterráneo? No. Maldición. ¿Makoto? ¿Quieres ver una peli? ¿Echa algo interesante? Aunque no tenemos tiempo para ver pelis. Jo, tío. Dejadme ver lo que ponen, solo por las referencias. Oh, rocinante. Aquí sí que ponen rocinante, ¿no? Como cuando tuvimos que descubrir que la tienda se llamaba rocinante porque vendían no sé qué movidas. ¿Es fácil perderse? Cura miedo, cura furia y cura mareo. Nunca usar, jamás usar. Además, ¿dónde están los nutrientes para las plantas? ¿Has encontrado algo útil? Vaya que no. Cuéntame algo y dame una papaya a lo mejor o no sé qué me ha dado la otra. Oh, oh, Dios mío. ¿Ya ha salido Dragonlike Ayakuza? Ah, aunque no quiero ir sola. Se han esforzado mucho para cambiarle el nombre. ¿Compro un par de entradas? ¿Piensas hacer pellas? Vaya que sí, ambas son buenas. Si cambiarle el nombre, peor que no se note. ¿Piensas hacer pellas? Ah, ¿cuánto llevas ahí? No, no es eso para nada. El cartel me ha llamado la atención, nada más. En fin, he oído que echaron a varios trabajadores de este cine sin venir a cuento. Dicen que fue porque no eran fans de Alice. ¿Qué significa eso? A nadie lo echan por algo tan absurdo si en el fondo no hay un motivo real. Y eso no es una buena información. ¿Por qué además tienes conversación nueva? Preguntar un poco más por aquí. Avísame cuando estés listo si quieres que nos reagrupemos. Pregunta, ¿puedo ir con un 8% de información? ¿Y ya está? Vamos a ver, Yakuza. Vale, cuéntame cosas. Me he asomado a una tienda en 705 hace un momento y todos los clientes tenían una invitación. Su número de amigos tiene que estar aumentando mientras hablamos. Sabía que la gente pierde la cabeza por ella, pero esto ya es pasarse. ¿Hablas de Alice o hablas de las Krebs? Se habla de relaciones arruinadas, tíos hospitalizados por cansancio y siempre sale el nombre de Alice. ¿De verdad estará involucrada en todo esto? ¿Cómo y por qué? Bueno, ahora de nada sirve preocuparse. Oye, ¿tienes hambre? No hay quien piense con el estómago vacío. Me pillaré una crepa antes de darle al coco. Ya sé cómo lo quiero. Con doble de chocolate y nata montada. Quizá también con fresas en tu enlace social. No decidiste rebajar los dulces por modelo y todo eso. Tampoco hay que pasarse. Me rugen las tripas de pensarlo. De todas formas, ojalá en los juegos spin-off utilizaran las personas mejoradas de los aliados en lugar de las personas básicas. No sé por qué esa manía... Vale que usualmente los diseños de las personas originales suelen ser mejores, pero... No sé. Es un poco raro, sin embargo los del Persona 3 sí que conservan las personas avanzadas. Ya que evolucionan por historia. No sé. Me rugen las tripas. En serio, pues a por todas. Pedamos también con vainilla y frutas del bosque por encima. Ah, tenéis conversación doble y se me olvida. Ya reuniremos información y ataremos cabo después de comer. Bebe mucho anime que hace calor. Eso hago, pero no puedo comprar más... A lo mejor sí que puedo comprar más bebidas... Con deliciosa placenta. Espera un momento. Mejoraría haber visto al Porta del 4, pero yo qué sé. ¿Nadie quiere rumores? Hacer ejercicio es buena, pero ahora mismo tenemos que centrarnos en Alice. Hay un montón de tiendas que a lo mejor me dejan comprar cosas. Tienda de ropa. Esta tienda nunca podía entrar. Hola, Alice Hiragi. ¿Te refieres a la línea de ropa de Alice? Claro que la tenemos, pero se nos ha agotado todo, lo siento. Colocamos la ropa hace 10 minutos, pero los fans se lo han llevado todo enseguida. Siento que te hayas quedado sin comprar. ¿No ha durado ni 10 minutos? Puede, pero los fans tienen que estar obsesionadísimos para haberlo agotado tan rápido. Hay que tenerlo en mente. Ah, investigar las tiendas es investigar. Guay. Pues vamos a buscar excusas. Vamos al Big Bang. Seguro que encontramos mucha y deliciosa información. Bienvenido a Big Bang Burger. Abrimos las 24 horas porque no hay día ni noche en el espacio. Técnicamente incorrecto. Ah, podemos comprar. Es vida. Nadie quiere vida. Gracias, pero no ensalada. ¿Qué clase de hamburguesería es esta? Farmacia. ¿Esto era una farmacia? Nunca supe lo que era. ¡Hola, necesito ayuda! Rapidín. No merece la pena. No puedo creerlo. Hola, bienvenido. Gracias. ¿Qué clase de pedida es esa? Vale, pues nada. El 777, sí. Hola, nuestros bollos de carne siempre están recién hechos y bien calentitos. Eh, rey caraje. Esto no lo quería el tío de los intercambios en el Royal. Pero son todo lo que curan vida. O sea, que no pienso molestarme. Pues vamos de verdad al sitio donde nos han dicho, maldición. Que me despisto. Sabía yo que te había visto. Míralo, 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 prota del 4. Ah, ni seré monísima a nadie. Te llegan en las horas de los zapatos. Haría lo que fuera por ti. Regalarte joyas y a los mejores restaurantes. Te daría mi vida. Creo que... Estadio no está bien de la azotea. Ni siquiera nos ve. Creo que es uno de los que estaban dentro. Pero claro, como el prota del 4 está en todas partes... Una cosa es estar loco por alguien. Pero esto ya es pasarse. 62% vale. No queda mucho. Por suerte la investigación será rápida. Más tíos con modelo reciclado. Me encanta. Aunque el sombrero a lo mejor es nuevo. O a lo mejor el sombrero es nuevo. Oye. ¿Estás? Cerrada temporalmente. Entonces Iguay no está. Pensaba que Iguay estaría al tanto de lo que pasa en Sebuya. Pero si no está no hay nada que hacer. Mierda. Queremos comprar armas. Tendremos que comprar armas en algún momento. A lo mejor hay que volver aquí. Espero que sí. Mira el tío del pelo castaño. ¿No estaba en lo de Alice? ¿Cuál de los dos? Ambos tienen el pelo castaño. O ese es más pelirrojo. Pensé que podía ser uno de ellos por su mirada. Y bingo. Estaba en lo cierto. El tío que estaba delante de Buchico. Actuaba igual, ¿no? No puede ser coincidencia. Cuéntame. Venga tíos que necesito la pasta. Por favor. ¿Otra vez? Te acabo de prestar dinero para tus mierdas de Alice. Ah, el castaño es el de allí. Ya, pero es que van a sacar un artículo nuevo y lo necesito. Si no lo compro me muero. El del pelo castaño es el mismo que antes, ¿no? Han reciclado su modelo varias veces ya. O sea, no sabría decirte. Tío, ¿por qué te has asesinado de golpe con una famosa de tan poca monta? ¿Vas en serio? ¿De verdad has ido a un prestamista? Yo alucino. Así que pide prestado dinero a usureros turbios para comprar mercancía sospechosa. Hombre, sospechosa. La pregunta es, ¿esa máquina de refresco funciona? Ni de coña esto es normal. ¿Y no ha dicho el otro que se ha asesinado de repente? ¿Podría ser por culpa de la influencia del metaverso? Ah, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Hemos descubierto algo nuevo? La respuesta es no. Pero, ea. ¿Cómo para la búsqueda de información? Pues hemos... Hemos literalmente recorrido la ciudad para recoger información que ya conocíamos. Seguro que esto no nos lo podían haber contado en el metaverso. Hemos tenido que volver para esto. Irosad la porra. ¿Por qué no quedamos para poner en común todo lo que sabemos en cuanto inspeccione esa máquina de refrescos voy? Makoto tiene razón. Reunimos a todo el mundo... Déjame un momento. ¿Cuándo acabes renomarnos con los demás en el puente de la estación de Shibuya para hablar de lo que hemos descubierto? No sé cómo voy para allá, pero vale. ¿Por qué no hay mucha gente? Conseguiré más información si volvemos. No quiero información, quiero refrescos. Mierda. Y no tengo un botón para abrir el móvil y confirmar ahora. Meh. Vamos a descubrir. No puedo correr, lástima. Vamos a ver... De qué manera vamos. Supongo que por el metro. Por donde futaba. Eh, ¿tienes más frases? ¿Quieres darme más papayas? ¿O tal vez un mango? Sofía, envíame toda la información sobre comportamientos en estados en las zonas... En la zona, en las últimas semanas. Dos semanas. ¿Hay alguien normal siquiera aquí? Entendido. Enseguro lo tienes. Ánimo que un análisis futaba. Estáis en medio, así que... Hemos encontrado un par de ojos familiarizados. Hemos encontrado algunas de las personas que fueron atacadas en el colegio. ¿Has realmente encontrado? Lo que significa que los que se han embutado en el colegio eran, en realidad, solo sus oídos y no sus formas humanas. Pero todavía hay una cosa. Están actuando realmente raro. ¿Raro? ¿Cómo? ¿Cómo fans? Todo es totalmente raro para Alice. Están incluso obteniendo los fondos para comprar más mierda en su negocio. Eso es bastante raro. Ahora que lo mencionas, vi a otros que se comportan de similarmente en Shibuya. Sí, como este único marco casi se desplazó cuando el hermano compró todo a Alice relacionado que él podía encontrar. Hay incluso personas que dejaron de sus trabajos porque no eran fans de Alice. Normal todo. De hecho, creo que si trabajas en Atlus y no eres fan de Alice en el País de las Maravillas, te echan también, o sea... A primera vez pensé que Alice era solo la última fan, pero... Esto parece mucho peor que eso. Quizás las personas que tenían los deseos que se han tomado de ellos se fueron locas. Si eso es el caso, entonces tenemos que hacer algo. Acabado. Si ese comportamiento adverso continúa a crecer, pudiéramos fácilmente encontrarse en una posición desplazable. Con el Metaverse involucrado, somos las únicas personas que pueden parar esto. Sí, tenemos que ayudar. Parece que acabas de gastar intel en la víctima de Alice. ¿Te gustaría investigar a ella? Sí, mañana es el día de la verdad. Deja de chupar días porque sí, como si fueran gratis. Por amor de Dios. ¿Quieres investigar ahora? Sí, sí. ¿Por qué mañana? ¿Por qué? ¿Por qué? No tenemos ningún tiempo el límite, ¿verdad? Como en las personas originales. Mira toda la luz que hay todavía, por Dios. Si nada más que hemos dado cuatro vueltas por Shibuya. Aún es mediodía, no es ni la hora de comer. Sí, pero hoy, porfa. Te maldigo. Ah, que mañana teníamos que visitar a Alice. Da igual, no me vale la excusa. Ah, ni siquiera podemos hacer actividades tontunas. Quiero leer o limpiar el baño. Por la noche. ¿Cuántos días han pasado? ¿Tres? ¿En el dentro del juego? Y ya está aquí. Comiendo curry. O tomando café. O algo de eso. ¿El investigador que nos investiga? ¿Ya se ha vuelto a acoplar un hippie aquí a tomarse el café? Es Ryuji. Es Ryuji. La voz. Casi seguro. No lo había asociado hasta ahora. Eso... No, eh... Kanji, perdón. ¿Quién es Ryuji? ¿Qué es un Ryuji? Eh... Kanji. ¿No es Kanji? Se parece bastante la voz. Ryuji es el rubio de los nuestros. Joder. Kanji es el rubio del cuatro. Creo que la voz es la suya. A ver. Si habla luego más. Pero con la esta de comer se ha parecido bastante la voz. ¿Por qué solamente existe este programa? No es la primera vez que lo hacemos. Segundo. El prota del cuatro sigue estando delante nuestro. Tercero. ¿Entrevistáis en este programa a alguien que no sea un criminal? Pórtate bien. Silencio. Calla, gato. Debería a lo mejor apagar el móvil. Si apagó el móvil... ¿Qué pasa con la robot? ¿Ah, sí? ¿Cómo te puedes sentar con eso? No por nada mientas. No estáis en cámara y eso. ¿Podéis comprobar a lo mejor en... ¿Quién es el doblador del personaje ese? Parece que no sé cómo se llama todavía. ¿Por curiosidad? Dicen que no es el mismo que Kanji. Gracias por nos acompañar, Alice. Estás seguro que estás ocupada estos días, ¿verdad? Es solo gracias a todos mis fans que he conseguido hacer lo que hago. Y qué número de fans que tienes. Habrá un fuerte apoyo. ¿Estoy equivocado de presumir que has diseñado el outfit que estás wearing hoy? Sí, estarías equivocado. Todo esto es artificial. Una de mis líneas actuales es Alice en Wonderland. Me siento que la fashion es una cosa rara y hermosa que puede llevar a nadie a un mundo construido por sus sueños. Puedes encontrar un lado conmigo que quizás no sabías que tenías. La fashion puede hacer mucho para nosotros. Tengo que hacer mi mejor enfocarse en eso cuando diseño una nueva pieza. ¡Suchas palabras inteligentes de un veterano de industria suciente! ¿Qué inspiración te inspiró en el diseño de la fashion, si no te preocupes? Para ser honesta, estaba muy chica en la creación. No tenía amigos en la escuela. Me quedaría tan soledad. Entonces lo desee muy fuerte y el resto es historia. Me ha cambiado mucho, pero solo no podía saber cómo hacerlo. Entonces, un día, vi la más bonita vestida en la ventana de la habitación. Cuando lo ponía, todo el mundo se siente nuevo. Fue como si me golpeé con este rayo de luz. ¿Es el traje de dominatriz que utilizas en el otro mundo? ¿A que sí? Realmente no puedo cambiar. Eso es lo que vestir me hizo pensar. Yo intento cada día dar esa misma sensación a todas las personas que intentan uno de mis diseños. Quiero dar ese rayo de luz a los demás. Eso es lo que me inspiró a entrar en la industria de la fashion. ¿Verdad? ¿No? Ahora puedo ver por qué los jóvenes te aman tan mucho. ¿Cómo manejas las drogas que estás en directo no es momento? Se ha echado a dormir porque es apasionante la entrevista esta. Por lo menos lo más probable es que Alice no sea consciente de lo que está haciendo en el otro mundo y la están utilizando. No lo he dado hasta ahora. ¡Te amo! Ah, esto es realmente fuera de la blusa. Ok, parla. Ha, 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 ha. Sí, esta parte está pasando un poco más largo. ¡Lo digo! ¡No puedo vivir sin ti! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Y qué conmigo, tío? ¿Teníais rollo? Ah, sí. ¡Guau, qué traje de tren! No puedo creerlo. ¡Claro el comercial! ¡Ahora! ¡Te pregunto! ¡Alice! ¡Por favor! ¡Ahora! Aunque creo que le han cambiado la voz. ¿Qué ha pasado a ti? ¿Qué es esta maldita? Ah. A lo mejor sí que está Indegarlic. Han cancelado la grabación y han sacado a todo el mundo del plato. Es lo que tiene en directo. ¿Entonces crees que ese hoste tenía su deseo tomado por Alice? Quizá. No lo sé. Solo se estaba declarando. Es una cosa normal. Nosotros lo hacemos a menudo. No es tan raro. ¿Te acuerdas en la Noria? No fuiste la única que hice en la Noria. Cosas normales, cosas de la televisión. Ya te acostumbrarás. Bueno, Alice puede ser hermosa, pero eso fue todavía demasiado bizarro de él. Es verdad. No parecía que estaba en su mente correcta. Como que no estaba incluso ahí. Alguien lo estaba controlando. ¡Morgana! ¡Eso es todo! No sé si todo esto es cierto, pero su personalidad cambió como cuando el corazón de alguien se rompió. Excepto de cuando robamos los tesoros, la gente tarda meses en despertar maldición. Quizá Alice puede controlar a alguien con su deseo que ella rompió. Si el deseo se volviera a la regla, se tendrán bajo su control. Como con Alice. ¿Ve? Eso realmente lo explicaría. Increíble, como siempre, señora Onn. Pero eso significaría... Alice es culpable. Está manipulando a la gente. Está robando deseos. Esto ya lo sabíamos. Y aparte... Será parte de una conspiración mucho mayor, por supuesto. Y seguramente el móvil que utilizamos, la aplicación, estará detrás de todo eso. O la persona que está detrás de la aplicación estará detrás de eso. Y puede o puede que no la... ¿Cómo se llama? Sofía también está en el ajo. Todos están en el ajo. Alice es culpable. Ya está. Caso resuelto. No hay que buscar más. Sí. Sí. Parece que es. Alice dijo que ella quiere ser una luz de la luz para las personas. Eso es lo que siempre me gustaría. Leímos a ella en una revista y... Tú eres modelo de verdad, ¿no? En el mundo en el que te mueves, deberías empezar a ser un poquito más cínica, porque... No saliste escarmentada en tu enlace social. ¿Dónde? ¿Dónde? No saliste a la mujer. No saliste a la mujer. Es un sitio público, ahora te lo digo yo a ti. No es el sitio ni el momento para hacer esto. Ya digo, no es el sitio... Para lo mejor, si esto lo hacéis en vuestra casa, mejor. ¿Cuándo irrumpimos, donde caben dos, caben tres? ¿O cuatro? No mires, gato, que te corrompes. Menos mal que en este pasillo nunca viene nadie. No, gato, no es lo que está pasando, pero vale. Así no se hace. Te tenemos que explicar varias cosas. Ahora te cuento. Se acabó. Ya basta de sadismo. A ver... De vez en cuando... Que a lo mejor... ¿No? ¿Para que no? Ya digo, para variar un poco. Para que no haya aburrimiento. Si podemos mirar... ¿Dónde está la opción? A lo mejor para que no reine la rutina demasiado. Basta de sadismo. Ahora me toca a mí. No, ya. No, ya. No, ya. Si, eso no lo dudo. Tranquila, puedo entrar al mundo con mi móvil. Mi palabra es... No te preocupes. Nunca aceptaría a alguien que tratara a otra persona como esa. Awww, muy malo. Pero aprecio la honestidad. Entonces, ¿y tú? ¿Te gustaría ser amigos? Claro que si le decimos eso sabrá que no hemos sido controlados mentalmente y que algo pasa. Amigos no, pero ¿y folla amigos? ¿Eh? Písame. Están diciendo tres es que no existen. Paso, pero no del todo. Awww, dos en a row. Hey, hang on. Estabas en 7.05 el otro día. Vaya que sí. Estamos terminados. Vamos. A lo mejor no tengo móvil o no uso la cosa esa, a lo mejor paso. No. 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 ¿Un nombre no tengo más y burla en barrio? Linfectó sus Гос y intentó ponerte todas las estás a la de Emma a ella bo premiers. Desde lo que vimos. Señora sabe que puede usar Emma para puja ent en sus juntas. psy busca que los atletan a tu querida... ¿她 de spelar sí luego, trata de sus deseos pasados realmente entiendes a ley? lo que dice, creo que ha estado haciendo esto por un tiempo. Entiendo, eso explica cosas, pero ¿qué es su objetivo? No puedo imaginar que ese comportamiento realmente le hace bien. ¿No es lo mismo que con la Kamoshira? Es un buen punto. Parece que estaría teniendo un plástico siendo una persona terrible. Lo que sea, tiene la galla para crear ese tipo de tragedia en la televisión. Ella no está en su mente más. Más tiempo que nos dejamos de hacer esto, más víctimas se empiezan. Y ya se ha llegado a ser un plástico. Ahora es el momento de actuar. Pero ¿cómo deberíamos actuar? ¿Hay un tránsito en su colegio? Esa es la parte trágica. Estoy tomando un olento de algo que es un tránsito, pero... ¿Qué es un tránsito? Es el corte condensado de deseos de un pueblo. Eso es lo que da a un pueblo y lo empiezan. Normalmente, solo tomamos el tránsito para generar un cambio de corazón en nuestro objetivo. Hmm... Eso es interesante. ¿Qué si no hay tránsito ahí? No podemos cambiar el corazón de Alice. Para ahora, vamos a concentrar en el tránsito que mencionó Morgana. Eso debería, al menos, ponernos en el camino para las noticias. ¿Por qué tenemos que cambiar el corazón de Alice? ¿Por qué? Porque ella da a la gente. Y no ha querido pisarme a mí. Me ha dejado a medio de lo que nos hizo en el palacio. Y si le pegamos una paliza a ella... Es pequeña. Eso es un resultado de aceptable. Mano, eso es... Soy la compañía de la humanidad. Debo determinar las mejores opciones para la humanidad. Ya, es un poco pronto para ir... A sacar los T300 o como se llamen. Relájate un poco que estamos al principio de la historia aún. Alice Hiraki hace que a la gente sufren todos los días. Deberíamos asegurarnos de que se detenga lo pronto posible. ¿Por qué no hacerlo? No sé, yo dije que matáramos a Camosida. ¿O a quién fue a quien dijera? Tampoco se pierde nada. Debe responder por sus crímenes. La gente puede cambiar. Va en contra de nuestro código. Porque el juego no me deja. Matar es un poco fuerte. ¿No podemos hacerle simplemente algo en la laringe? Debe responder por sus crímenes o algo así. Porque algo, algo, justicia. No entiendo. Quiero entender. Pero no puedo. ¿Dónde está el malo en mi lógica? No entiendo. No entiendo. No entiendo. Tampoco. Nos robamos los deseos de los malos y los hacemos cambiar sus caminos. Uh-huh. Por eso somos los físicos de Harts. No entiendo los corazones. ¡Eso es un gran par de corazones! 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 Que te estoy viendo Vamos a darle Indicaciones Que lógicamente le vayan a llevar a la conclusión De, ah, pues vamos a cometer crímenes contra la humanidad Extraños Y va a ser el jefe final o algo ¿Sofía? O el anterior Si eso depende de mí Seguro que va a acabar sacando un montón de cosas de contesto Y la vamos al final ver arrancar el corazón vivo de alguien Ya eres una de los nuestros O sea, estás en mi móvil Por mi guay Hay que preguntar a los demás No, líder, sé líder por una vez, maldición Que de todas formas Va a dar igual lo que elijamos Porque se va a unir Pero si ya se ha unido Más unida no podía estar Está en mi móvil Tiene acceso a mi historial de internet Sí, que es lo peor que puede pasar Thank you Thank you for joining, Sophia Welcome to the Phantom Thieves Glad to have you with us Let's pick her code name next Oh, now the nostalgia is blowing Robot Nevado Sophie Mochi Elegimos su nombre de verdad O es como siempre Y le vamos a poner lo que le salga de las narices Nevado es el perro de Shin Chan Ni idea Algunas referencias no las pilló Shin Chan es que no veía No sé en qué canal lo echaban Cuando yo era pequeño Parece que en alguno de estos raros Y por eso no lo veía O a lo mejor ya me pilló un poco más mayor No me acuerdo Sophie no se llama ya Sophie Me debió pillar Shin Chan cuando yo era más mayor Y ya no le tenía interés No sé, tampoco me hacía gracia Shin Chan es para verlo de grande No sé No me dijo nunca nada Tampoco lo intenté ver así muy activamente Más doces yo creo Sophie Sophie De verdad Sophie No es el mismo No, no seréis capaces Qué tontería más grande No, no Qué páginas de internet estás mirando Por Dios ¿Por qué me estáis haciendo caso En las peores decisiones que estoy tomando? Nunca me hacéis caso Volvamos a la cárcel Parémosle los pies a Alice Y posiblemente a Sophie también Porque en algún momento Se va a volver mala Y lo sabes Pero vamos a la cárcel Y si puede ser hoy Mejor Good This feels like our duty Considering we became phantom thieves To help anyone suffering I was one of those people once We may not know the victims personally But It would reflect on us poorly as phantom thieves To not lend a helping head As long as there are people in trouble out there We won't turn our backs on them You're right We are going to be the ray of light for everyone That even includes Alice I have registered myself as a phantom thief All right The phantom thieves are back in action Siento un fuerte vínculo con mis amigos Interesante Interesante La Oh Oh Jo Esperaba que fueran enlaces sociales de verdad Déjame leer que me lo has saltado Oye Se han desbloqueado vínculos Que no he podido ver cuáles son Pero supongo que habrá un menú para verlos Se han desbloqueado vínculos Los drones fantasmas obtendrán varias habilidades de vínculo A medida que sus lazos se estrechen Será por historia o habrá que hacer cosas en particular No lo sabemos Y hay un menú nuevo aparentemente Las habilidades de vínculo se desbloquean con puntos de vínculo En vínculo Gracias En el menú de acción y se consiguen mejorando bla 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 El nivel de vínculo aumenta con eventos sociales en el mundo real Librando combates en el metaverso Jugando con gente junta a lo mejor Llevando a ciertas combinaciones de equipos Puede que subas vínculo Ya pero dame pasta Estupendo Espero que no salgamos en los periódicos ni en la tele de nuevo Nah, vamos a por el presidente otra vez La última vez no estuvo mal Pudimos pegarle una paliza a un calvo sin camiseta Venís de pronto y luego os vais pitando ¿Qué mosca os ha picado? Podría guardar Por si acaso voy a hacer el mismo método de tener dos partidas guardadas Por si Como hoy en live stream da problemas O a lo mejor se lía parda de alguna forma Esta cafetería está abierta al público No sé a qué le he dado Ah, ¿quién ha dicho eso? Mi móvil No preguntes Vínculos Quiero ver los vínculos Hay puntos de vínculo Algunas habilidades están bloqueadas por un límite de nivel Tiene sentido Avanza en la historia para ver las cosas de ver 5 puntos ¿Qué podemos hacer? Aumenta los pese máximos de los miembros Vale, pero me han desbloqueado estos dos, yo creo La barra de especial se rellena más rápido tras un relevo Aumenta la probabilidad de golpe de abanico ¿Qué es un golpe de abanico? ¿Eso no es el golpe ese que hacemos cuando están en el suelo, el círculo? Recuperar los pese y los pese de todos los miembros del grupo tras combate Eso está bien ¿Qué necesitamos para desbloquear esto de verdad? 15 puntos Me he salido Vale Ah, pues no hay tantos, tantos vínculos Pero bueno, vamos a golinear Más vida para el grupo Más PE para el grupo Aumenta la fuerza Más fuerza siempre es más mejor Aumenta la magia Aumenta la resistencia La agilidad La agilidad no sé a qué afectará Porque esquivar no sé si es una cosa que se puede hacer en este juego Ya que puedes moverte para esquivar Y aumenta la suerte Golpes críticos Si sacan al gato como imagen Que el gato no acertaba un puñetero golpe crítico Y aumenta la probabilidad de las máscaras Y tenemos aún Para empezar A un Jack Frost Es tentador La verdad Médico del metaverso Aumenta los objetos de oscuración Nunca El nivel de vínculo aumenta más rápido Puede ser interesante Farmear vínculos Para luego mejorarlas Más rápido Aumenta la probabilidad de conseguir objetos Tras un combate Objetos también está bien Porque es más dinero ¡Uh! Político ¿Cuánto tiempo sin vernos? Esto ni se lo piensa uno Los cuartos siempre Y cosas que no sabemos lo que son Lo de los vínculos me ha parecido interesante Y lo voy a coger Si hubiera alguna cosa que cuesta un puntito Pero me parece a mí que no la compraba también Pero imaginaba yo que no Me interesan lo de las máscaras Y me interesa Posiblemente fuerza Y a lo mejor objetos Ya veremos Pero los cuartos podría mejorarse más Pero no tengo puntos suficientes No sé qué niveles habrá Pero... Puede que sean 3 niveles 5 niveles por cada habilidad No lo sé No tengo ni idea Ya veremos Ahora sí podemos irnos Sabiendo que vamos a ganar Ligeramente más cuartos al máximo Algo interesante por aquí Aparte de refrescos Claro que son obligatorios Dejadme comprar más de 2 a la vez Si sabéis que voy a comprar Si pudiera gastarme los 7000 yenes Me lo gastaba ¿Tienes algo? Ah, perdón Tiene muchos productos Para nada que nos vaya a ayudar en la cárcel Quién sabe Tenía materiales que eran interesantes ¿Qué hacéis? Ahora hablo con vosotros Se me ha olvidado que aquí no tenéis nada más que tonterías Y muy caras Fuera El retorno de los ladrones fantasmas es una cosa Pero luchar contra Alice es harina de otro costal Es el primer jefe No va a ser pa' tanto Tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde Solucionaremoslo rápido para disfrutar de las vacaciones cuanto antes Toma, un detallito Otra papaya Es una lata de panta Eh, mira Es un detalle Pero recupera P, ¿verdad? Así empezaremos con buen pie Un brindis por nuestra vuelta a la acción Puede que no esté en muy buena forma Pero me pondré al día en un periquete Tú no estabas estudiando ya no sé qué educación física Recupera P, si lo sé, no lo cojo Bueno, contamos contigo Dadme un toque cuando quieras entrar en la cárcel Enseguida Pero sí, tampoco voy a comprar muchas cosas Oye, la clínica de la que me está aquí ya Pero este es el cine de la pareja esa de abuelos Que creo que no fuimos nunca en el Royal Y en el original fuimos una vez nada más ¿Qué ha pasado? ¿Esta es la clínica de la que hablabais? Sí, pueden poner un cartel que pone que en verano Hay un cartel y pone que en verano cierran Parece ser que Takemi está en un congreso médico Y se lo pasará Y se pasará el verano fuera Lo firma ella ¡Qué mala pata! Vaya, por Dios No queríais poner otros personajes Por lo menos podemos comprar armas en la tienda de Airsoft de Iguay No, también estaba cerrada Estamos jodidos Es la que hay en la calle principal de Sebuya La vi cuando investigábamos sobre Alice Sí, bueno, habrá que ir a Sebuya Anime Está cerrada A lo mejor ha vuelto ya Abre el mapa con... En realidad es con Select No me funciona el botón táctil No sé por qué Y ahí viajé rápido Fantástico Esto es buena Cosa Y pensaba que esto iban a ser los subterráneos Pensaba que Yusuke estaría en su sitio de siempre A ver, ¿qué hace Yusuke que no estás en tu sitio de siempre? No cambies las cosas Los cambios son malos Yusuke vuelve a tu sitio Bajo tierra Como los topos Esa cárcel era muy siniestra Como los palacios También fue creada por un corazón humano Pensar que alguien Vea si el mundo me da escalofríos ¿Te molesta? Tenemos que arreglarlo ¿Qué ganas tengo de volver al palacio? Sí, a ver si nos pisotean Un poquito que nos han dejado con las ganas Tenemos que arreglarlo Así es Y volver allí me permitirá presenciar de nuevo tan hipnótica visión Como siempre todo lo tuyo Yusuke Me alegra saber que has dejado atrás todo lo que te atormentaba Pero no decías que era una visión horrible Que los colores no pegaban ni con cola Aún me acosan bastantes tormentos Este calor sofocante no me permite concentrarme en mi arte Ni desnudo consigo dar con ideas Yusuke Deja de poner imágenes en nuestra mente Tengo que sufrir un golpe de calor Pero no puedo comprar ni un ventilador Sobrevivo a base de agua y sal ¿Qué? Mas no caeré derrotado ante el verano Mi frugalidad me ayudará a seguir adelante Yusuke no te mueras Ah, ahora que lo pienso Tú tampoco tienes aire acondicionado en tu ático, anime Toma, creo que esto te podría servir algún día No seas modesto Sal de roca No, un momento Rocas de sal, no Por dios ¿Y cómo las has conseguido? Costaba 100.000 yenes Da igual ¿Por qué me están enviando para acá? No recuerdo dónde tenía que ir Ah, sí, tenía que ir a la tienda ¿Por qué me ha dado la piedra de sal? ¿Y tú otra vez? No pillo el sentido de la moda de Alice Es llamativo de más Ahí está la sala terciopero Por eso me han hecho venir aquí Lo sabía Por eso no tienes dinero Yusuke Porque compraste la piedra de sal también Es la puerta de la habitación terciopelo Quizá necesites oír de nuevo Iré a hablar con ella No me han dado la llave, sin embargo Pero bueno O sea, ¿cuántas fusiones quieres que haga? Cuéntame Tu maestro no está por... Manos a la obra Cuento contigo Y ahora sí Todo el resto del live stream Se va a solamente hacer fusiones Maravilloso Lo que... Tengo a tres personas nada más Seguro que me las apaño Y personalidad claro que no tiene ¿Qué pensáis que es esto? Cuento contigo Porque el nariz Se ha vuelto a pirarse ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Como ya sabes Tu poder del wild card Permita a ti Que te permite Múltiplicas personas Con ofrecer tus personas Para ejecución Puedes mezclarlas Con los nuevos Y más poderosos Esto es una vez más La clave Para superar la espalda La distorsión Por lo que no me No me No me No me No me No me ¿Tienes una guadaña personal o dos? ¡Vaya por Dios! ¡Qué mala suerte! ¡Qué casualidad, hombre! ¡Qué mala pata! A lo mejor es que las hice demasiado chetas y no me dejéis sacar a mis personas de nivel 99 con todas las técnicas al 99 y ataques chetísimos. ¡Jo, qué lástima! ¿Encuentros? ¿A qué te refieres? Protagonista, tú eres tonto. Aunque son enlaces sociales, no son confidentes, como lo llamaban. Por amor de Dios, que hayan vuelto a poner enlaces sociales. O vínculos, lo han llamado ahí, que también tendría sentido, pero lo voy a seguir llamando enlaces sociales, pase lo que pase. Ni siquiera tenemos una opción de sí, ya lo sé. ¡Ahórrate el tutorial! ¡Uh, la ramera babilónica además, que estaba chetísima, macho, que me chetaba a todo el resto de personas! Era fantástica. Eh, ¿qué? ¿Mande? ¿Cómo que pronto? Yo me encargo. No me queda otra, ¿verdad? Estas opciones dan igual. Pero bueno. ¡Ay, Dios! No sé si Kaguya sigue estando y cosas de esas. Las personas que técnicamente eran de DLC, no sé si siguen estando, porque Kaguya, con flechas brillantes, que era una de las mejores habilidades de luz... Era una de las mejores habilidades de luz, debería... No sé. Debería estar, pero no sé si está. Ojalá esté. Pero es muy probable que no. De todas formas, yo me encargo, sí, lo que sea. No, espera. ¿Han dicho más el 2? A lo mejor no me queda otra, ¿eh? Perdóname un minuto. ¿Por qué me cambia esto el chat en YouTube? Y ya está, perdón. En la habitación te siempre lo puedes fusionar, fortalecer a tus personas, visítala... Un momento, me dieron un incienso, ¿verdad? ¿Se puede chetar a la gente? ¿Podemos...? ¿Seguro que no está Kaguya? ¿Podemos conseguir una Kaguya y darle drogas? ¿Por qué me dieron un incienso? No sé si hacerá lo mismo. Fusión algunas personas que posees para crear una nueva, bla, bla, bla... Ya lo sé, ya lo sé. El nivel de Joker tiene que ser igual o superior a la persona. Eso también. Lástima, no puedo crear personas chetas, por lo menos por ahora. ¿Lee consejos sobre cómo conseguir personas fuertes en el tutorial? No te preocupes, miraré cosas en internet estas. Miraré una calculadora de fusiones y ya está, que es más fácil. No, puedo. Solamente me dan fusión por resultado, ¿no me dejan sacrificar normal? ¿O es que me obligan? Creo que tenía que haber conseguido ayacolar Teriapixi de forma obligatoria por tutorial. Ah, pero es que el Bicornio me da un poco igual, quiero a mi Pirojack. Es más bonito y adorable. Míralo. Es posible transferir un número. Ya lo sé, ya estas las fusiones no han cambiado. Agi sería lo suyo, aunque Día tampoco estaría mal. Pero que me curen los esclavos de mis aliados. Más daño es siempre más mejor. Pero no sé si es que no puedo elegir a las personas individualmente. ¡Oh! Ya no son guadañas. Ahora son deliciosas y entretenidas damas de hierro. ¿Eh? Le digo en la variedad hasta el gusto. Soy Bicornio. Extraigo mi poder de la inmoralidad. ¡Toma! Cuida esta máscara por mí. No te preocupes que de eso tenemos bastante. ¿Qué ocurre si falla la fusión? Ni la más mínima idea. Ya lo veremos. Imagino que en algún momento habrá que aprovecharse de los fallos de fusión o algo así. ¿Y me has cobrado por hacer la fusión? ¿No te da vergüenza? Ah, no. Creo que la primera vez será sin coste. También puedes fortalecer a las personas que ya tienes. El poder de las máscaras que has conseguido sea crucial para este proceso. Vamos a probarlo. Puedes subir de nivel a tus personas gastando puntos de persona. Esto es un sistema rollo Samurai Warriors en algunos que hicieron. Y puede que en Dynasty Warriors solamente pueden subir hasta el nivel actual de Joker. Pero puedo subir el nivel de las personas básicamente gratis. Con puntos que se ganarán jugando y ya está, supongo. Podrás fortalecer a tus personas de otras formas aparte de subiéndolas de nivel a medida que haces en la historia. Maravilloso. Bonito mapa. El que me están spoileando ahí. Los puntos de personas se consiguen fusionando... Perdón. Cogiendo la máscara de una persona que ya tienes fusionando y liberando personas. Que hacer muchas fusiones me dan más puntos. Para empezar, elige a la persona. Bueno, tengo que mejorar a Arsene. El otro ya está a nivel 4. Todo muy casualmente. Luego va a haber más formas de mejorarlas. Y posiblemente los inciensos se usen ahora. Pues todo el poder. Siempre más poder. Oye, ¿por qué no puedo...? Ah, subirlo 3 niveles que es a nivel 4. Vale. Claro. Tu persona se ha vuelto más fuerte. Puedes repetir el proceso para conseguir más poderes. Las personas pueden considerarse tu otro yo. Si ellas mejoran, tú también lo harás. A lo mejor no tendría que haberme molestado en subirle nivel a Arsene. Por cierto, Arsene. ¿Por qué no has ganado nivel si te he estado utilizando hasta ahora todo el rato? No todo el rato, a lo mejor. No todo el rato. Mierda, bueno. De ahora en adelante usa con cabeza este fortalecimiento. Que te lo has creído. Arsene ha aprendido. Tarunda, que no lo usaré nunca. Inyección sonífera, que a lo mejor sí. Y espíritu rebelde. No me dices a qué nivel lo consigo. Sería un detalle. Saber a qué nivel consigo espíritu rebelde. Pero bueno. Posibilidad de infligir sueño. Vale. Y Bicornio. Aunque no te puedo subir de nivel. ¿Qué consigues? Desmadre después. Que también es una habilidad cuerpo a cuerpo. Vale. No puedo. Pues ya está. Todas las personas que ya has registrado se pueden invocar pagando un precio. Se quedan registradas automática, ¿verdad? Las personas conseguidas señalan el registro de recursos en la habitación de Cepelo. Invoca a las personas registradas con las habilidades que tenían en el momento registrado. Pagando una tasa. Si ya has registrado a una persona, registrarla de nuevo, sobreescribiré la entrada anterior, etc. No. Tengo que registrar. Pero lo único que tengo que registrar es Arsene. Porque al caballo lo hemos creado nuevo y por lo tanto es como si fuera una nueva persona. Por lo tanto se registra tal cual. Vale. Esto es exactamente igual que en Persona 5. Maravilloso. Pues vamos. ¡Eh! ¡Jame un momentito! Que si está bien, ¿tú no has visto la cara? ¡Claro que está bien! ¡Jijijojo! ¡Maldición! ¿Y puedo subirlo de nivel? Es jijijojo. Tenemos que tener un jijijojo. En todo momento. Tengo puntos de sobra. Tírale. ¿Potenciación de quemadura y ladrón de almas es una habilidad nueva? No, no es una... Eh, sí, creo que es nueva. Pues cuando se inflinjo en estado alterado al enemigo. Cuando quemo a la gente, robo PE. Eso es bueno. ¿Ya te vas? Pues sí. ¡Otra cosa! Sí, me voy. Es cosa mía o Arsene puede aprender demasiadas habilidades. Pues sí, Arsene tiene más habilidades que las que tiene normalmente. A lo mejor en este juego está pensado que puedas utilizar Arsene todo el rato. Se te doy la olla un segundo. Estás bien, espero que no te haya dado un sofoco. Gato. En otras personas, los compañeros no saben que la habitación Terciopelo existe por algún motivo indefinido que el protagonista nunca se lo cuenta. Morgana. Tú sabes que la habitación Terciopelo existe. Has estado allí. Todo el resto de compañeros también, pero tú particularmente el que más. ¿Esto ya lo hemos visto, pero... Igual tendría que estar aquí, pero parece que está cerrado. Por lo tanto, el cartel de cerrado temporalmente lleva colgado un tiempo. ¿Qué hacemos? Encima de que no hemos conseguido medicinas y Wei tampoco está para comprar armas. Pues yo lo. Habrá que buscar alternativas. Reunámonos en el Leblanc a ver qué se nos ocurre. Pues creemos nuestras propias drogas. Yo qué sé. Plantemos una plantica ahí al lado de la que tenemos. Que por cierto, a lo mejor sería bueno comprar nutrientes, pero oye, no podemos. No pienso andar como los perdedores. Tenemos teletransportes. Primero, ¿qué habéis hecho con las armas que creé para vosotros? Segundo, ¿y las drogas que creé que compramos también? Tercero, ¿qué más da? ¿Tenemos refrescos? ¿Tengo refrescos? Refrescos. ¿Dónde podemos comprar refrescos? De placenta. Ah, venga ya. ¿Y lo que mola ir a ver a la gente a post-tap a ello? ¿Y a lo mejor hacer follije con alguno de ellos? Y tanto, porque teníamos parches de nicotinas que nos recuperaban el PE automáticamente, que estaban chetísimos. ¿Qué página de internet, Sofía? ¿Qué página de internet? Esto es importante. ¿Qué página de internet? Porque depende de lo que digas, te pongo pegas o no te pongo pegas. ¿Eh? ¿Qué quiero? Sí, pedo cualquier cosa que quieras. Ah, ok. Un bar de oro. ¿En serio? No seas ridículo. Pon la música. Pon la música. ¿No? Pon la música. ¿Con qué dinero lo has pedido? ¿Con qué dinero lo has pedido? ¡Prepárate! Todo saldrá bien. ¿Esto es legal? Prefiero que la respuesta sea no. Que por lo menos sea sospechoso. Si cuando abres la caja no suena la música de Tanaka, me voy a enfadar. Lo vendes y te forras, por lo menos. Dejármelo a mí. Yo lo investigo. Por lo menos mostrarlo o que salga un brillo dorado de la caja. Bajó. Haru, estás forrada. Así que el lingote es pa' mí. Yo lo vi primero. Eso tiene que ir a la policía. ¡Puede! ¡Oh, espera! ¿Han incluso creado que apareció así? ¿Es esto un crimen? ¡No es bien! ¿Todos? ¡Puede! ¡Puede! ¿Si consigues producir unos cuantos más como esos? ¿Cómo lo has hecho? ¡Qué velocidad! ¡Buen trabajo! Ya digo, que no pare la cosa. ¿Pero con qué dinero lo has pagado? Ya digo, yo pongo la mano y cuando empiece a caer oro. ¡Buen trabajo! Sigue así. ¿Qué vendedor? ¿Qué vendedor? Si, no. Teníamos. No, 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 no. Me parece bien. Claro que no falta de nada, déjame elegir a mí. Déjame elegir a mí lo que quiero comprar. Y más vale que haya música Cuando aparezca ese menú Más vale Y una cara Posiblemente con gafas de sol Conocida, que nos venda cosas O si no me cabreo Que no falte de nada No, tienda de Sofía No, 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 no Tienes un personaje a posta reservado Para vender cosas Porque tiene que estar la Sofía Está invadiendo todos los Aspectos de este juego Compra y vende armas, protección, accesorios Etcétera, tienda de Sofía Tienda de Sofía Más nos vale poder acceder a la Dark Web Por nuestra cuenta después A la página de siempre El inventario de la tienda aumenta Cuando avanza la historia Tras ciertos eventos Equipate también No pienso comprarte nada Hay tiendas que venden productos Que no se encuentran por internet Busca las mejores ofertas Y explora la ciudad Espero que esté Tanaka Por amor de Dios ¿Dónde está mi Tanaka? No voy a invertir en esto Oye, cómo te atreves Y qué... Oh, esos puntos En el escondite puedes infiltrarte En la cárcel La tienda de Sofía Acceder a la habitación Terciopelo Etcétera Desbloquearás más opciones Espero que una sea Tanaka Según avanzas ¿Podemos hablar? Has sacado ya el estuche de Buchico Makoto, joder Buchico no ¿Cómo se llamaba el... El panda ese? No, pongáis el automático Hablemos de nuestro siguiente paso Joder Esto mola ¿Cuánto fue el día que nos reunimos En un escondite así? ¿Ayer? Relájate Aunque admito que despierta Un poco de nostalgia Entonces nuestro objetivo Es despertar el corazón De Alice Hiragi ¿Correcto? Exacto, así Y si de paso Averiguamos Qué es la cárcelesa Mejor que mejor Tenemos que devolver los deseos Que Alicia reventó a esa gente Para que vuelvan a la normalidad Cierto, a este paso Todo el mundo se va a convertir En esclavo de Alice Y no la detenemos Yo ayudaré en todo lo que pueda Como robándole el puesto a Tanaka No te lo perdonaré nunca Manuela Carmena Nunca, jamás La palabra clave para entrar en la cárcel Es país de las maravillas Sé Antes de usarla Asegúrate de que tenemos Todo lo que necesitamos Para la infiltración ¿Entendido? Si no pienso comprar nada El dinero es mío Vale, vamos a ello Cuando estemos preparados Líder, tú no dices Cuando es el momento El momento es Tienda Esta música es mala No me gusta ¿Qué armas tienes? No pienso comprarlas Nah, no merece la pena Las primeras armas Para diez más de ataque Pasando ¿Quién es la pena? ¿Quién es la pena? ¿Quién es la pena? ¿Yo-yos? ¡Super yo-yo! Ya no De gastarme el dinero en ti No, encima Que me traicionas ¿Quién es la pena? ¿Quién es la pena? ¿Qué tenemos por aquí? Ya digo Las primeras armaduras Normalmente no merecen la pena Yo creo Ni las armas Ni nada Si tienes... Son cosas muy genéricas ¿No decías que en internet había de todo? Anda, mira, este objeto de rocinante.net De Amazon Interesante, pero que no ¡Puedo vender! ¿Puedo vender mi chatarra? Pregunta ¿Vender todo? ¿Te refieres a vender todo lo que tengo aquí? En un mismo stack, digamos En un mismo ranura ¿O vender todo? Habrá que investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Vender mis refrescos? Por cierto Papaya salada, regalo de frutaba Con la de sodio que tiene Hola, chato El bebé dormirá en la cuna Hola, chato Con la de hierro que tiene Cargo El equipo de traducción es el mismo Pero no, la papaya no se vende La papaya recupera BPE La papaya es cojonuda Cállate como te llames, Sofía Vamos a probar ahora ¿Podría guardar antes de hacer esto? No sé si tengo libertad de movimiento Pero es que hacer el experimento por la ciencia Vamos a hacerlo ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Véndelo todo! ¡Todo! Espérate un momento Porque si no me deja elegir uno o dos Véndelo todo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Menos mal Vender todo Solamente vende los objetos vendibles Lo he hecho de casualidad y de suerte Gracias a Dios Pero puedo vender objetos y armaduras antiguas Eso es buena cosa ¡Anda, mira! Futaba tiene sus propias armaduras especiales Que seguramente tengan sus bonificaciones Para todo el grupo o algo así Eso es interesante Porque Futaba No tenía armaduras suyas propias En el Persona 5 normal Es una buena idea Sin embargo, no gracias a tu tienda Tu tienda es lo peor Vámonos Infiltrémonos Guarda antes nunca El YOLO es el YOLO Y el YOLO es bueno Habrá que elegir A qué compañeros de equipo llevamos ¿Verdad? A la infiltración Y por infiltración Quiero decir Darse a Dios Te descontrol que veamos Bastante ¿Quién? ¿Quién va? Tenemos cuatro espacios Solamente En cambiar el grupo Puedes decir Quien te acompaña Maravilloso Joker tiene que ir Siempre obligatoriamente ¿Por qué? Es un musu Dejarme que Cambie de al prota también Porque honestamente Quiero probar a más gente Que no son el prota Aunque Ya, pero cualquiera Debería poder coger las personas Ojalá pudieras No llevar al protagonista Para poder llevar Más variedad de gente Que esté siempre El prota en el RPG Vale, pero aquí Dejadme cambiarlo Tío Que es un musu macho Joker tiene que venir Selecciona hasta tres aliados Que se adaptan a las necesidades Del grupo Cambia a los miembros Del grupo Etcétera Sí, sí, sí ¿Quién queremos Que venga? El musu La gracia es que Puedes cambiar O sea Llevar a distinta gente Probar a distintos personajes El protagonista Puede que lo lleve Y luego luce muy poco Pero bueno Fuera todos del grupo ¿Quién queremos Que venga? A la partida A Sofía la ponen Hasta después de Futaba No eres parte del equipo Nadie te quiere Eres un robot Y no tienes alma Déjame quitar al prota No se puede quitar Anime polleces del grupo Ya sé que las anime polleces Siempre están metidas en esto Pero aún así Preferiría que no ¿A quién llevamos? Grupo original Dicen por ahí Gato, Ryuji y An Que es el grupo original Yusuke-An Grupo original Para empezar Siempre está bastante bien Las tías Que esa es otra combinación Interesante siempre Futaba No puedo llevarla Porque Futaba Está siempre Porque es la navegadora Esta Como se llame No se puede quitar A Futaba del grupo Porque tiene que decirnos Frasecitas Y a lo mejor Ayudar de alguna manera Que no sé todavía Cómo será Vamos a llevar al grupo original Aunque han Dicho distintas variantes Después Luego llevaremos Al grupo de las tías Si va a acabar ocurriendo Más tarde o más temprano Y lo sabes Por ahora Empecemos con el grupo original Grupo original Vamos para allá Eh Para adentro Y quiero manejar al gato Con el ataque que da vueltas A ver qué hace Porque es amarilla Pegar Ah sí Eso es una mecánica Que podemos hacer Sin embargo La emboscada Es con triángulo Cuando en el original Era con círculo Me van a Me están mezclando Los controles Y me pierdo Eh Triángulo Vale La emboscada Permite hacer un ataque preventivo Etc Uhhh Persona que no existe Relevo Cambio de personaje Con la cruceta Ya lo he visto Esto aumenta la velocidad A la que se llama la velocidad La barra especial Que hagas combos Cambiando de gente Posala Uy Saca al gato Quería sacar a Ryuji Pero lo mismo da Mona Un luchador rápido Como el viento Asesta Una ráfaga De ataques especiales A los enemigos Esto es del persona 2 ¿Verdad? No Persona 1 No existe De todas maneras Es persona 1 Ráfaga Ataques especiales A los que los enemigos Bla 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 Pues se me había olvidado Cambiar las configuraciones Menos mal que he recordado Que estaba puesto Lo de los combates aleatorios Se transforma en el coche Guay Vea el tutorial No, gracias Ya puedes utilizar análisis Información del enemigo Se mostrará con L2 No Cuando invocas a una persona Puedes usar el tercer ojo Con L2 O cuando Oracle Lo escanee Por su propia cuenta Supongo Ah Puedes ver las habilidades De la peña Eh Interesante Quiero golimmear No He podido probar Ninguno de los combos Pero bueno Emboscador Restaura No lo he podido Si Tú no has peleado La emboscada De desencadenar Un ataque preventivo Ya lo he visto Pero si te detectan Le tienen una emboscada A tu grupo Que sí Que sí Con L2 Puedes usar el tercer ojo Que te permite ver cosas Que no se ven a simple vista Y eso que significa El color de las personas La dificultad De los enemigos Vale Como siempre Entonces Como estamos en difícil Espero que sean Amarillos o rojos Todos Amarillos solamente Incluso hay uno azul Sí Corre gato La única parte buena De manejar al gato Es poder usar Me han Me han Eso me pasa por correr En círculos Solo quería dar vueltas Como un mamarracho Hablando de dar vueltas Y esto es Persona 2 ¿Verdad? Este ataque es el que quería hacer ¡Wiii! Es cuatro veces cuadra y triángulo El C5 Que se llamaría En un Dynasty Warriors ¡Wiii! Sigue corriendo Como un mamarracho Todo el mundo Tiene animación De abrir cofres Guay Azparkour gato ¿Esto qué es? Entrada de la cárcel De Shibuya Pero es ahí A donde tengo que ir No El objetivo está En otra parte ¿Qué hago? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¡Ah! Que esto es la entrada Pensaba que la entrada Era al otro sitio Perdón Volvamos Y sin embargo ¿Por qué aparecemos aquí Y no ahí? La parte buena Y si voy al parque La parte buena Es que Voy a poner al gato De nuevo Que me gusta correr Con el gato Mira como corre ¡Wiii! Pero Respawné objetos Es farmeo de dinero Quiero ver qué hay en el parque Pues vale Pues entonces Nada A lo que íbamos ¡Wiii! Ahí va Un buen gato Amarillo Pero si yo invoco combate ¿No se alertarán todos los enemigos? Hay una forma de averiguarlo Si son grupos pequeños De enemigos Uh Son grandes enemigos Tiene área de efecto El ataque del gato Vale Triángulo es sin combo No cortes la música No cortes Transformarse Si le das al triángulo El C1 Sin hacer ninguna cosa antes Voy a llamar a los ataques Generalmente C1 C2 C3 Eso es nomenclatura De Dynasty Warriors ¿Vale? C1 significa Le he dado al triángulo En la primera posición O sea Solamente le he dado al triángulo C2 sería Cuadrado triángulo C3 Cuadrado Cuadrado triángulo Etcétera Es nomenclatura Que estoy acostumbrado Al Dynasty Warriors Es que la usaré seguramente Vamos a atacar normal Y cambiamos Carga Que se van a enterar Los ataques especiales Cargan mantenido O sea Es cool Hay que mantener Pulsar Mantener el triángulo Después de que Sí Sí Utilizar el C1 Pero cargando O el C3 Cargando Vale Colleja Bueno El pasado es un poquito lento ¿Cuánto se puede cargar? Bastante Tres niveles Tres niveles de carga Mola Ah y esta música La persona 3 Portable Lástima que duren Tan poco los combates Y a lo mejor Le pegue Un poco menos Aunque estén difíciles Los combates por ahora No son muy difíciles La verdad A ver si hay grupos De enemigos más grandes O algo Pero tampoco voy a Superfarmear muchísimo Vamos a ver si Pudiéramos hacer hoy El primer A lo mejor es muy ambicioso A ver si podemos hacer La primera cárcel hoy ¿Qué música es esta? Bueno De País en las Maravillas ¿Por qué? Que es un musu Joder Más enemigos Es más mejor Siempre Si no Como llegamos A lo típico Logro de matar Mil enemigos En un solo combate Aunque debería Explorar No vaya a ser Que hay Gacofres Ah Me pregunto si Hay algún indicador De que se puede Subir en el suelo No Solamente Las propias barras Se iluminan Con el tercer ojo No estoy usando El tercer ojo Mucho He perdido La costumbre Ya pero Pelear es experiencia ¿Y qué tal Si peleamos No sé Es un Warriors Habrá que Guerrear Hola Soy un nivel De scroll Vertical O sea De scroll Lateral No me lo esperaba No se puede Subir Como las personas Escalando Por la Luego si tenemos Poca experiencia Va a ser malo Seguro que no queréis Pelear contra la gente De ahí abajo Tardamos menos Son cuatro Que se van a convertir En cincuenta o sesenta Como mucho Puede que cien No es tanto Es un Warriors No Ok Y si me caigo No tiene ninguna Consecuencia Vale El nivel de Plataformeo Era mentira También Que ha salido Un poco De la nada Y no me lo esperaba Voy a usar Pero hagamos Lo que nos dicen Si me he perdido Nada más empezar No te preocupes Y si intento Enfrentarme No Por ahora Voy a seguir El argumento No quiero Fastidiarlo Demasiado Pero siempre Es una idea De decir Paso de tus movidas Voy a Seguramente No me van a dejar Estoy seguro Que si me intento Acercar a pelear Me dicen No Tienes que hacer Esto otro Seguro Las cárceles Cuentan con varias zonas Dale al mapa Para ver cosas del mapa Si 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 Mira como miro el mapa Uy Spiderman Había un objeto En el suelo ¿Verdad? Me he perdido ya Y no me he movido Del sitio No había un objeto Por aquí Ese objeto No has visto No se que rango De visión Tendrán Por cierto Más de lo que Me han pegado A mi Ostia Osea No son difíciles Los enemigos Pero quitan Mucha más vida De la que quitarían Normalmente Yo creo Si te queman Es malo Guay Y reciben Daño gradual Fantástico No he probado Solamente darle Al triángulo Sin más Hacer un C1 C1 Me da un bufo Eso Tenía que haberlo Probado antes C1 Es bueno Además Tengo escopeta Escopeta Tiene bastante rango Posiblemente ¿Dónde? Enemigo rojo Tendría interés Por pelear con él El robot volador Es enemigo rojo Posante Ha tocado Aguanta bien el calor A panther Celera de muerte Dar latigazos Y lanzar ataques De fuego También puede usar Hechizos Para cubrir Su látigo Con fuego Vea el tutorial No gracias Prefiero experimentar De forma aleatoria Ah vale Los enemigos poderosos Son estos Que contaban Como semijefes Antes Notamentar esquivar Esquiva bailando El gato está a punto De morir Por algún motivo Los puñeteros caballos Son lo peor Y creo que me han dejado Con uno de vida Muy casualidad Es por algo En particular No sé si no puedo morir Escapar del combate No lo que quería Era coger la persona Gracias Pero puedo escapar Si estoy en la barrera Se me olvida Siempre hacer disparos Y cosas de esas Todos estamos bien Estamos fresquísimos Quería curarme Ya está No se ha visto Todo va guay Estamos super sanos Y no me tenía que haber metido Contra ese Pero bueno Había un objeto De hecho es por aquí Donde hay que ir Yo estoy cogiendo Los objetos Nada más Realmente Más objetos Es más dinero Y más dinero Siempre es más mejor Es azul No es nada No has visto nada Es mentira Nota mental Emboscar En lugar de coger El objeto Y ya está Con triángulo Solamente Con C1 Es con lo que Pongo el látigo De fuego Es mejor Pero estos absorben Fuego Gato Te ha tocado Buen trabajo Sigue corriendo El objeto Me lo han dado Ya durante el combate Los enemigos No respawnean Me deja el objeto ¿Dónde? Uh Dios Que tonto Si Parece que los enemigos No respawnean O sea que no puedes No puedes farmear Infinito Y yo decía Que no iba a farmear Pero ya que estoy A ver qué pasa Si limpio el mapa Eh Te he dado a atacar Bueno Se me muere el gato ¿Estoy esquivando Con el botón correcto? Parece que sí Hostia Putos caballos ¿No eran estos azules? Nada de eso Revivir es para los débiles Au Como odio a los caballos La parte buena es que el prota muere No pasa nada ¿No era el enemigo azul? No los veo venir También puedo fijar el objetivo Y he olvidado como era Ah sí Vale Se puede revivir He olvidado comprar Revivirse en la tienda Porque estaba ocupado Metiéndome con la tía Esa Mierda Era enemigo amarillo Pensaba que era azul La papaya no Hay que guardarla No puedo revivir Evidentemente Qué bien La pregunta es ¿Resulta a mis aliados Si me salgo del combate? Si lo termino Macho es que El arrable ese Tiene mucho más espacio Del que parece Son como los enemigos estos Que eran unos caballos En el Samurai Warriors Que también daban mucho asco Que no hacían nada más Que mandarte volando Por los aires Cuando te atropellaban Si no estoy en ello Pero es que no puedo hacer Combos largos O me arramblan Y a veces también Buen trabajo equipo No revivís automático ¿Verdad? Si reviven automático Gracias a Dios Protagonista Tú te encargas No se ha visto Era de prueba Voy a gastar todo el P Más rápido Y a lo mejor Si que lo tengo que poner Normal Porque realmente Los enemigos No son más difíciles Simplemente tienen más Más daño Mucho más daño Pero sigamos Que es lo peor Que puede pasar Ya me quejaré Cuando lleguemos Algún jefe Y me haga papilla Por ahora Que es lo peor Que puede pasar Si estaba todo controlado Era Para darle protagonismo A Ryuji Que generalmente No tiene suficiente Protagonismo Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Oh Oh, mierda El nivel de alerta Es una cosa Que existe No, tío ¿Qué es un musu? Déjame pegarme Con la gente Ten en cuenta El nivel O sea, vale que hayan Metido mecánicas Del juego Pero no sé Esperaba que fuera Más musu Que lo que es esto Es una mezcla Esta neña Ten en cuenta El nivel de seguridad Y esas cosas Si llega al 100% Es malo ¿Y si me tengo que retirar Tengo que gastar un día más Para volver? Baja el nivel de seguridad Ganando combates Y compruébalo Con el tercer ojo Que no tiene ningún tipo de color Y eso porque brilla Buena pregunta Luego lo miro No pelearé tanto Entonces Mientras te escondes Emboscada Si, eso ya Lo sabía Ah, por él Lo que esperaba Poder hacer emboscadas De los otros Wow Eh, una pregunta ¿Qué personas tengo? Porque he cogido Alguno nuevo Pero no Pensaba Las máscaras Que me han dado Deben ser repetidas No, Piro Jack Contra Piro Jack No va a colar Que intentar Hacer emboscadas Todo lo posible Y ya está Guay ¿Por dónde he venido? No puedo subir Directamente ahí ¿Verdad? Joder No quieren que pelee En este juego Si hay Si el nivel de alerta es alto Se bloquean los cofres Qué guarrada Si el nivel de seguridad Aumenta y supera Cierto punto Se sale una barrera Y eso es malo Pero seguramente Haya Forma de evitarlo Con distintas ventajas Que posiblemente Nunca compre Caramelo Las emboscadas Bajan el nivel de alerta Si es igual Que en el Persona 5 Normal Vamos Así que Se me olvida A lo mejor Hacer este ataque A veces No sé si ha estado Disponible En otros combates Dame el cofre Dámelo 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 Y farmear cofres Posiblemente Me han dado una habilidad Para poner a las personas Lo cual es bueno Parece que vamos a intentar Que hacer nada más Que los combates En los que haya infiltración O sea Ataque por sorpresa Vamos Pues sea O salvo Los combates Que me obliguen Por argumento Oh Capturar eso No tengo PPs Pes SPs Que más da Algunas habilidades Consumen SP O sea Vida en lugar Pensaba que este tutorial Me lo habéis puesto ya Joder Que me ha tocado No lo he visto Ok Están tirando hielo Están tirando hielo Los miembros congelados Se pueden curar Como siempre Y si te congelan Es malo Me han descongelado De la hostia Y dormidos No sé quién Le están haciendo todo eso Pero a lo mejor Lo pongo en normal De verdad Porque mira la cantidad De vida No le bajo la vida Y a mí me matan De dos hostias Si llega Gato Sobrevive Con uno de vida Corre Es un poco absurdo ¿No? Usualmente En el Dynasty Warriors Las dificultades Dynasty Warriors Usualmente Es que las dificultades Puede ser que el modo difícil Sea difícil Sorprendente ¿Verdad? Pero es que las dificultades En el Dynasty Warriors Suele ser Para sacar Mejores armas Y sueles tener Que estar Sueles tener Que tener cierto No requisito de nivel Pero usualmente El juego asume Que tienes que estar Bastante preparado Un Dynasty Warriors Normalmente no es normal Meterse en difícil Directamente Y puede ser En los últimos juegos Si te metías en difícil No pasaba nada Eran razonablemente Difíciles Sin embargo En un Dynasty Warriors Y Samurai Warriors Original Si te metías en el modo difícil De primeras No podías hacer Ni el huevo Porque los enemigos Eran tanques De la hostia Asumía el juego Que tenías equipación Y el personaje Subido ya A cierto nivel ¿Puede ser el mismo caso? Me dejan elegir La dificultad difícil O sea A lo mejor Lo pongo en normal De verdad Sin coñas Y luego lo cambio A dificultad difícil Cuando estemos Un poquito más preparados Porque si no Va a ser un suplicio No más Porque sea difícil Sino porque El modo de jugar Va a ser bastante aburrido Estar esquivando Todo el rato Lo que no sé Si lo puedo cambiar Ahora mismo Derroto a este grupo De enemigos Y miro a ver Si lo puedo cambiar Gato con uno de vida Te ha tocado Lo hemos echado a suertes Y va a ser que no Buen trabajo Ryuji a chupar cámara de nuevo No Congelar y dormir a la vez ¿Me tomas el pelo? Ok No me toman el pelo Son débiles a la electricidad Ojalá me hubiera dado cuenta antes Es que son semi jefes Por eso tienen tanta vida Sale uno más En lugar de Atacar Ataque Múltiple No tires cosas Buen trabajo de nuevo Todo ha salido a pedir De Milhouse ¿Cómo es posible Que Ryuji nos haya salvado Dos veces? ¿En qué universo estamos? Perdón Oh Tenemos puntos de vínculo Más fuerza Siempre más fuerza Fuerza Y aunque tengo muchas más cosas Que elegir Que me han ido dando Esto que es Descuento en las tiendas Y aumentar el efecto De efecto de circulación Tal vez podría ser hasta bueno Pero Lo que vamos a hacer es Normal Por favor Me arrepiento Lo puedo cambiar literalmente Dentro de un palacio Eso está bien Pero vale No se ha visto Ahora Va a estar chupado Ya lo verás Ya lo verás No me juego nada Ahora Seguramente Los enemigos Tengan media torta Se puede subir por ahí Se ve Y esos regalos Y no es más fácil Subir por ahí Oye Espérate No me he curado Al personal El gato sigue en rojo Aún no sabemos Lo que está pasando Dentro Porque algunas veces Tienes voces Y a veces no Y el automático Otra vez me ha traicionado Tenemos que subir todavía más A ver cuál es el edificio Más alto de por aquí Bingo Vamos a la azotea Oído cocina Cambiando destino Muy bien Creo que podemos llegar a este Y seguimos esos globos Podemos usarlos Para atravesar las azoteas Genial Hay que Estar atentos a esos globos Que sí Que sí Las cosas que se iluminan Puedes interactuar con ellas Eso ya lo habíamos visto No puedo No tenemos curaciones Tengo un plan Gato Objetos Tomaros un par de frutas Demoníacas Pero que no se repita Ale Anne ¿Qué haces ahí Delante tuya tumbada? Ah Se puede Desde los puntos de cobertura Emboscar Vale Desde mi casa Esto es súper lejos Entre los enemigos Que ponen a la cárcel Puede haber sombras Más poderosas Que los enemigos normales Se les diferencia Porque tienen nombres especiales Que imagino que era el caso De las tres esas de antes Luchar contra sombras poderosas Oterga más experiencia Y te garantiza una máscara Entre otras ventajas Guay Lo que pasa es que un pixi Ya tengo Vale Son como Semi jefes Combates De semi jefe Cambiar Son más grandes También ¿No? Cambiar de personaje A medida Para hacer un combo Múltiple Parece que no es la solución Porque corta Bastante Corta Corta el combo No se puede hacer combos El botón de dirección Cuando aparece la señal Cambia de personaje Los aliados Pueden proponer acciones De batalla Pulsa el botón Y haréis un relevo Para que se ejecute la acción De forma gratuita Supongo Bueno Bueno es una forma Porque lo que es cambiar En medio de un combo No merece la pena Ya que te corta todo el combo Que llevabas Y se me olvida Que tengo una mecánica De hacer especiales No me había fijado Al aire Pero bien Y no se si le ha dado Se me olvida Fijar el objetivo Pero es que es con R3 Y es un poco raro Gato No te mueras Joque No puedo curarte Esta forma De cambiar de personaje Si que está bien Con lo de las Con las Sugerencias Esas Supongo Que solamente Aparecerán En semijefes Usemos Al prota Microchip Roto Habrá que venderlo Supongo Que has encontrado Yusuke Oye Y si tengo alguien Con poca vida Que por cierto No se porque Está ardiendo Tiene un efecto Así extraño En su retrato Será que quita más vida Esa es amarilla Voy a ir por los tejados De forma aleatoria Y que pase lo que Dios quiera Otra vez Estas tres Que son muy pesas Que me duermen Y yo sigo Equivocándome de botón Para esquivar El otro día Era la X Ahora le estoy dando Al círculo Vale Ya gato No vaciles Que estás a uno de vida Puede ser que tenga El especial cargado Es posible Es muy probable Que sea que tenga El especial cargado El fuego En su pecho Ardiente Que hay enemigos Por ahí abajo Todo este tiempo También Yo prefiero Balancearme De forma aleatoria Pero algo me dice Que he vuelto Al sitio Donde habíamos empezado Para la izquierda Joder Que bien veo Escrol lateral Persona de plataformas Salta bien Gracias Cuando intento correr Creo que los saltos Van distintos Uh Cofre Espero que no hagan Un persona de plataforma Porque esto se maneja Regular Gracias a Dios No podemos pasar No podemos pasar por arriba ¿Verdad? A por ellos Gato Estoy dándole a todos los botones A ver si puedo hacer Que se caiga La verdad es que No me gustaría Tener que volver a subir Aquí arriba Pero Por ver Parece un tesoro Serán deseos Serán deseos Nos colaremos por arriba Entremos por debajo O abriremos una entrada A la fuerza A lo burro Sin pensar ¿Cuál elegimos? No sé si tendrá Ninguna repercusión Aunque estamos dentro De un palacio O cárcel Quien sabe Por arriba Por debajo Por el centro Y pa dentro ¿Nada más? ¿Nadie? ¿Hola? Ah Toma Bueno Pues Por arriba Porque no es lo que he decidido Donde nos dejó Alice Pues volvamos Bajo tierra Así ya Pero esto no tiene Ninguna relevancia Que le den Opa Vamos ¿Para qué he subido aquí? ¿Para qué me habéis hecho Venir aquí entonces? No pienso volver a hacer Los equilibrios Abajo Me obligan Corre gato Pero más rápido Y quiero ver Creo que sí que tiene El ataque Especial cargado Ah No me dejan bajar Ah No Esclam lateral Otra vez No Vale Y ahora sí puedo bajar Yo aquí abajo Aunque no se sea la respuesta Y estos láseres No pueden ser buenos ¿No? Espera No eres un láser Bueno Tócale a botones De forma aleatoria Algo ocurrirá No sé Dónde tengo que ir Detrás mío Efectivamente Si te lo iba a decir Y es posible Y es posible Que a lo mejor Ir por los tejados Hubiera sido más fácil Sin lugar a dudas Lo que pasa es que no puedo Esconderme en los rincones Como hacíamos en el original Entonces Va a haber que pelear Que éramos Que no No has visto nada Soy un gato Mierda No era eso Lo que quería hacer Gato Precisamente Y ha subido El 18% De una Gato muerto Defiéndete Me sirve Buen gato Ahora deja de alertar A todo el mundo Caguin No ha visto nada Mierda Si ha visto Deja de subir La alarma Gato De hecho Que te den Nota mental El Ampiro Yax A lo mejor Atacar con esta No era la mejor idea Pero bueno Bien No se ha visto Seguimos sin poder curar Este callejón Es misterioso Cuanto menos Amarilla Merece la pena Merece la pena Oh no No merece la pena Y se me ha olvidado Utilizar el uno más No gato Tú no Que te me mueres Mira Una armadura Para el gato Gato Aunque vas a seguir teniendo uno de vida Por lo tanto Esto da igual Ponte una Tenías bufanda De seda Todo este tiempo Esta es bastante mejor ¿Dónde va a parar? Más agilidad Pues ala Arreando Aquí no hay nada Vámonos Va a haber que explorar bien Los mapas Y por lo tanto Posiblemente Morirme Por lo menos el gato No has visto nadie Hay que bajar ese nivel de alerta Creo que la de Briss Es la que te dan por la edición deluxe Los chetos Bueno da igual Es el gato A quien le importa Si va a morir De un toque De todas formas Lo de dormir Fastidia bastante Pero por lo menos No han durado El triple Ya Di que no lo sabes Y ya está Viaje rápido ¿Estáis proponiendo Que no haga el palacio De una? ¿Quién os creéis que somos? Lo de volver A conseguir objetos Nada Esto se hace de una Puntos de control Bla 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 Puedes volver a Puntos Sí Es un punto de control En lugar de habitaciones seguras Han puesto literal Les checkpoints Volver al mundo real Restaura por completo Tu vida y tu magia PSIPE Y restaurarte el nivel de seguridad A cero No hay penalizaciones Por abandonar la cárcel Si estás cansado De luchar O el nivel de seguridad Es demasiado alto Returarse una opción válida ¿Pero no avanza el día? Esa es la pregunta Podemos aprovechar esto Para cambiar A lo mejor al gato Que se está muriendo Y ver al resto de personajes No sabemos Si avanzan los días En este juego La verdad es que No sé si es una mecánica Podemos guardar Eso sí No está mal De todas formas Media horita más De live stream Habrá A ver hasta donde llegamos Quería haber terminado el palacio Pero seguramente será largo Cambiamos Vamos a cambiar el grupo Tú, tú, tú fuera Siguientes Y luego ya elegimos Y Sofía Ya me lo pensaré Los otros tres Ala Arreando Que tenéis vida Y sobre todo magia Para curarme Pero Makoto no tiene magia Ha gastado su magia Porque tenía habilidades curativas ¿Gastas las habilidades curativas De todo el mundo No solamente la gente Que está en el equipo Activamente Eso es malo Y no quiero beber Mis refrescos Que me quedan muy pocos O sea Tengo pocos Hay que guardarlos Aunque posiblemente Tenga que beber refrescos O vamos Va a haber que hacer Emboscadas a casco Porro Y ya está Puedes salir y volver Y no pasa nada Nunca Todo de una Solamente porque sí De hecho Vamos a cambiar De personas Que vuelven por los aires Queen utiliza explosión Usa la moto Eso es bueno Con triángulo Para dar afinidad Nucelar A los ataques Cuerpo a cuerpo Y a distancia Y especiales Guay Al conducir A Johanna Me he enterado De todo Spamear botones A ver Que ocurre Triángulo Me da un buffo Que no sé lo que hace Da ataque nuclear Buen rango Y básicamente Algunos de los ataques Usas la moto Ataque moto Utilizar Frey De esta forma Con C4 No consume PE Lo cual es bueno Corre Y sube Tengo que probar Más combos Que estoy haciendo Siempre el mismo Si hiciéramos esto Todo el rato Sería más fácil Pero es que Como no estoy haciendo Emboscadas todo este tiempo No puedo probar combos Da igual Demasiado tarde Fox Te ha tocado Triángulo Ráfaga de cortes Eso del triángulo Como si no lo pones O se protege Usando contraataques Como se hacen Contraataques Para hacer mucho daño Vea tutorial Ataca en el momento Preciso para hacer mucho daño Define contraataques Simplemente atacar Cuando me van a atacar O hay que darle Algún botón particular Que yo sepa No hay un botón Para cubrirse Aquí tenía que haber algo Talismán mágico Debería equipar a mi gente Con objetos Y esas cosas No se me olvida No se me olvida Uh rojos Que es lo peor Que puede pasar Siempre son estas Que mal me caen Con lo de dormir Ataque bastante largo Ataque bastante largo Tengo que fijar Objetivo Además esta es de las Grandes Buaf Aún así Son un poco cabronías Perdón Haru Te ha tocado Fuka Esperando la oportunidad Con clase Ataques de Noir Pueden potenciarse Manteniendo pulsado Espera la oportunidad Acumula daño Esta es como Ryuji Entonces Ataque hacha No espérate Porque estoy gastando munición Le da el triángulo Cuando te atacan Puedes evitar el golpe Automáticamente Pero depende de la agilidad Ah mira La agilidad sirve Para esquivar automáticamente De vez en cuando Creo que ha ocurrido No entiendo Lo de mantener pulsado Triángulo No funciona No me mates Quiero probarla No he entendido Los combos de Noir De Fuka Prota No puedo cambiar Tampoco Utiliza el especial Y ya está Porque esta tía Tiene más vida Que un tonto Estoy mirando a Cuenca Que si No Vale Han matado Al otro También Y se me olvida Hacer el uno más Siempre Es ridículo Si es débil al fuego Pero no puedo utilizar Habilidades A no ser Quieto Pues a chupar cámara Que es lo que toca No duermas Menos mal Oh Ataque moto Y seguimos Sin poder curar A la gente Pero mira Me han dado Una de ellas Y esto responde A una duda posible De si la gente Está muerta Sube de nivel Si sube de nivel Gracias a Dios Pues macho Odio a las tías esas Son las únicas Que me están causando problemas ¿Cuál es? Silky ¿Verdad? Silky No me lo esperaba Tenemos que entrar por aquí Pero aquí pone que hay un checkpoint Y yo no lo he visto Aquí está ¿Si voy a la habitación terciopelo ¿Puedo hacer algo aquí? Tal vez sería bueno recuperarse vida Porque he matado a todo el equipo Prácticamente Salvo a la robot Pero esa no cuenta Silky Silky ya tengo Oye ¿Cuántas personas puedo llevar? Por cierto Hablando de todo un poco No 12 Por lo tanto Va a haber que subir esto de nivel también Vale ¿Qué habilidades tienes tú? Bufu y dormina Macho Y la Y lo cansina Que ha sido Una majestuera En esas dos habilidades Manda huevos Sí Realmente No voy a subir de nivel Ni nada Uh Objetos gratis ¿Por qué no me aparece? Emboscada Tienes que estar Súper cerca Por eso no me salía A lo mejor Con el gato Otra vez estás No No Maravilloso Vámonos de aquí Vamos abajo A las No sé lo que hacer Estoy pensando en volver Pero es el primer palacio Hay que hacerlo de una Aunque no Aunque No nos den ningún tipo de beneficio Hacerlo de una Siempre los palacios Hay que hacerlos A la primera Y el primer palacio Siempre es el más complicado Curarse está prohibido Vamos a ver lo que pasa El Yolo Es intenso Puede que no avance el día Puede que no haya ninguna Consecuencia negativa Por volver Sin embargo Solamente porque sí Vamos a intentar no volver Lo que sí que puede hacer Es cambiar el equipo De nuevo A por ellos Zorro Guardar También tendría que haber guardado Ah Que es lo peor que puede pasar ¿Podéis nadar? Ann Tienes un látigo No puedes utilizarlo Como utilizamos el arpeo En el Persona Cinco Royal O sea Para todo Básicamente Prefiero la opción Del látigo Meter mecánicas No, 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 no Es muy malo Aquí Están corriendo En los pantalones Rápido Rápido En los pantalones Y te mostraré Cuánto daño Estas pantalones En los pantalones En los pantalones No, no No, no No me caigo. ¿Habrá algo ahí abajo? Oye, y no hay ninguna forma de recuperarse vida de forma pasiva o algo así. Tenemos que buscar esa ventaja y activarla cuanto antes, porque en cuanto me despisto, la gente se muere. No sé, ¿para qué sirve? Supongo que para vender. Maravilloso. A lo mejor puedo comprar objetos de curación y de revivir, sobre todo, para posibles futuros jefes. Y que aquí haya tantos objetos de combate, me mosquea. Tentaciones de guardar... Podemos mejorar vínculos. Lo de abrir cofres puede que sea útil, eventualmente. No hay ninguna forma de curarnos... Ah... Necesito ahorrar para esto. Tengo que ahorrar para esto, vamos, porque está increíblemente roto. Porque un combate es un enfrentamiento de los que hacemos cada vez que destapamos una máscara. Esto está chetisísimo. La verdad es que me vendría muy bien. Debería ahorrar. Voy a guardar eso, sí, que no he guardado. Aunque es con otro botón, aunque también lo puedo hacer desde aquí. A ver hasta dónde llegamos. Eh... Como ya digo, curarse es para pringados, pero puedo... Ja... Quiero manejar a Haru, porque no la he manejado casi. Pero estoy por poner a Sofía, aunque también ha gastado todo su PE. Lo bueno es que Sofía puede curar, lo malo es que sigue sin PE. ¿A quién quitamos para poner...? De hecho, ¿a quién quitamos para poner a la loca esta de la robot? Sofía, aún en contra de mi voluntad. Makoto tiene algo de vida, Ryuji tiene algo de vida, la gente con vida va a entrar al equipo. Y ya está, eso es todo. Maravilloso, buen trabajo. Gente, que no estéis todos muertos. Te ha tocado. Es tapón, tapón, tapón. Pulsa cuadrado triángulo cuando vuelven los yoyos a Sofía para hacer una captura perfecta, que mejora sus habilidades. Hacer los ataques justo a tiempo supongo que seguramente no consiga hacerlo a tiempo y lo haga fatal. Pero bueno, no corras así. Pues no hemos estado tanto tiempo aquí abajo... ¡Oh! Sí, yo lo haría, pero... No sé cuál es el tiempo justo que me piden hacer. Pero tienen un huevo de rango. Seguramente esté cheta porque es el personaje nuevo. Y... por lo tanto, Koi le habrá chetado. Además que es una loli robótica, así que también. Se me olvida probar a ver si la gente tiene cosas especiales en el aire. No he probado eso con nadie, prácticamente. Voy a cambiar de personaje cuando el juego me lo recomiende y ya está. Esa va a ser mi método para jugar. Ya que si no, corta mucho el rollo. Pensaba que este brillo del suelo era algo de coger. Buen trabajo equipo y nadie ha muerto, ni siquiera el prota con cero de vida. ¿Todo bien? Entonces, fuera del túnel, vamos a ir. Pero... ¡Ay! Quiero... Tenía que haber probado a Haru al final. No he manejado... ¡No le he manejado nada! Vamos a hacer emboscadas de la forma fácil. Buen trabajo, tú. Vuelve a salir al... a la palestra. ¡No! ¿Por qué? No se ha visto. No han visto nada de nada. Me estoy infiltrando correctamente. ¡Joder! No sé... No sé... ¿Hay alguna indicación visual cuando he hecho el ataque justo a tiempo? Sí. ¡Uf! Es un ritmo un poco extraño. Me va a costar acostumbrarme a hacer los ataques estos... extra especiales. ¡No! ¡Madre mía! ¡Una daga! Ligeramente mejor al máximo. Vale. Y ahora, ¿para qué hemos venido hasta aquí? El mapa me desorienta un montón. ¿Dónde se supone que tengo que ir? Ah... Para allá, clarísimamente, vale. Pero tengo que bajar como los... paisanos. ¿Qué es eso? Siempre me pillan los vídeos cuando estoy intentando subir algo. ¿Están los que se supone que no? ¿Están los que están en el hospital? ¿Están los que se supone que los que se supone? ¿Están los que se supone que las desiguales fueron? No veo algunas olvas. No hay duda que son las mismas víctimas. Así que hemos descubierto dónde están siendo llevados. ¡Tenemos que rescuarlos! No. Considerando su comportamiento, no ayudaría a dejarlos fuera ahora. Si han perdido sus mentes de tener sus deseos abandonados, ellos necesitan de volver primero. ¡Dia! ¿Cómo puede alguien hacer esto a las personas? ¿De dónde vienes? ¡Estamos rompidos! ¡Vamos, Joker! ¡Eh, mira! ¡La música normal! ¡Hace tiempo que no salía! Ah, es verdad que esta es de luz, por supuesto. Oye, ¿qué tiene tu, entre comillas, persona? Nada que sea físico. Vale. Por si tenías algo. Tengo que utilizar más objetos de inventario. Lo utilicé el primer día y ya se me ha olvidado. No le pillo el ritmo. A los ataques para hacerlos cargados. Joder, qué ganas de... ...chupar cámara. Y el prota sigue vivo, nadie sabe cómo. Au. Imagino que los enemigos se centrarán más en el que maneje. Es lo normal. Au, de esa forma. Hay que hacer... Oh, ha sobrevivido al ataque. Los caballos son lo peor, peor que las otras. Habrá que sacar a Ryuji, que es el único que sabe domar a los caballos. ¿Y no puedo fijarles? Sí puedo fijarles. ¡Eh, no! Había una máscara. Que ha desaparecido. Aunque el caballo ya lo tengo. Rakukaha vale mafrei. ¿Cómo funcionan las habilidades mae en este juego? ¿Tendrán más rango y ya está? Vale. Ahora la torre misma es todo lo que queda. Voy. Aunque ya tengo a esta con una herida también. Vale. Ha parecido extra pequeña. ¿Estáis chocando el qué? No están ni medio cerca. Vale. ¿Por qué la mecánica del scroll lateral? No tiene sentido. Y no es que hiciera falta. Uh, robar. Había olvidado ya esto. Las máscaras se cogen automáticamente al terminar la batalla. Pues eso es un detalle. Aunque creo que ya la tenía, pero bueno. Vestido pop. Si nos lo podemos equipar. No, eso no es un vestido pop. Es un vestido de Alicia en el País de las Maravillas. Tal cual. Ya vamos sin disimulo. Sí, pues lo ha plagiado. La fuerza de Alicia proviene del poder de infligir los derechos de autor. ¿Será su tesoro? Ni idea. El poder del copyright. El poder del copyright. El poder del copyright. Bueno. Ahora que lo tenemos. Las luces de searchlight deben estar fuera. ¿Verdad? Ah. Parece que dos de ellos todavía están ahí y corriendo. Tienen sus propios coros que los poweran. El primer lugar está hacia delante de aquí. Realmente, localización, diría que alrededor de Miami Park. Ya estuvimos allí. ¿Qué nivel tenemos con...? No sé si los otros coros están en torres de caja. Como esta. Alguna forma de referencia corta. Sería más conveniente. ¿Cómo suena la zona de la encarcelación? ¿Encars...? ¿Qué? ¿Por qué llamaríamos eso? Estos lugares son para proteger las fuentes de la caja. Entonces... ¿Cómo se trata de la zona de la prisión? ¿Y qué tal jaula para pájaros? ¿Qué es lo que parece? Puede que consiga una de las... A lo mejor intento desactivar los tres torreones estos. Si es que son tres. Y lo dejamos por hoy. Porque puede que el palacio entero no lo vaya a poder conseguir hacer. ¡Ándame! La puerta está abierta. Eso también ayuda. ¿Será por haber cogido al núcleo? Sea como sea, podemos volver sin tener que pasar bajo tierra. Eso es. Crucemos y buscamos el siguiente torreón. Alejo. Paso de sombras. Esta zona paso. Además, no hay nada más que... Excepto esta. Esta la voy a matar. No hay nada más que silkies que son un coñazo y caballos que también... Los enemigos más cansinos. Nota mental. Cuidado con correr como los locos. No puedo llegar... Perdón. Tengo que atacar con cuadrado cuando no quiero... Tú no. Esto ya lo he vivido. No. Hija de perra. Ryoji te ha tocado. Lo hemos echado a suerte si te ha tocado. ¿Qué hemos hecho? Esto va por personajes. Ejecuto un ataque más tras cuadrado, cuadrado, triángulo. Ah, eso es bueno. No, pero tengo que cargarlo, me temo. Se me ha olvidado darle al círculo. Da igual. Anda. Salto triángulo. Tiene bastante buen área. ¿Se ha ido la imagen? Durante un momento. No sé cuándo ha pasado, pero no sabéis perdido nada. Le he pegado una paliza a las tres estas y casi me matan como siempre. Me oriento fatal para allá, ¿no? No ha visto nada. Sigue caminando. No en esa dirección que es ahora que tengo que ir. No puedo subir ahí arriba. Problema. ¿Qué pasa? Pues por aquí, anda. No había venido por aquí. Incienso de magia. La capturadora, a veces, ha hecho alguna cosa rara. A lo mejor tengo que reconectarla. Para el próximo día. Mañana. Ok. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué? ¿Y por qué no puedo saltar? Gracias. Si solo todas las batallas fueron tan fáciles. Ok. Vamos a seguir. Están bastante bajos en la stamina. Debería ir a volver antes de todo. Ah, es aquí. Dios. Es que me oriento mal. Pero de verdad, ¿eh? En este barrio. Joder. A ver si pasamos a otro. Y han respawnado todos los enemigos de aquí del principio. Pero estos enemigos se vienen del nivel bajo. No todos. Pues voy a pasar un montón. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Porque si estuvieran todos los enemigos activos y simplemente tuvieras que abrirte paso peleando. Mejor que tener que activar los grupitos de enemigos pequeños. Ah, por allí. Ah, donde no podíamos ir antes. Vale. Vamos a abrir un torreón más, por lo menos, y lo dejamos. Seguramente. Aunque puede que experimente qué pasa si vuelvo al mundo real para recuperarme la vida. Y bajar la alarma. Aunque creo que ya le he bajado un poco. A ver qué pasa. Tengo curiosidad. Espero que no avance el día. Si no, este palacio es como si no lo hubiéramos superado. Hay que pasárselo de una. Hay que pasárselo de una. Creo que no hay más fallos esto. Parece que estamos llevando la larga vuelta. La seguridad va a estar fuerte. Ya me lo imaginaba. Que tenemos que dar más vueltas que un tío vivo. Ojalá hubiera más sitios para esconderse como este. Si no, es difícil hacer las emboscadas. El prota se ha recuperado vida y no sé cuándo ha ocurrido. Te toca. Déjame coger objetos. Mokoi. Oye, protagonista. No te has recuperado magia, ¿verdad? Una cosa. Si me equipo a Jack O'Lanter, por ejemplo, a Piro Jack. Y aunque no utilice la habilidad, sigue equipado, ¿verdad? ¿Cambia eso mi combo? ¿Qué ha ocurrido? No sé a qué me subió sin querer. Vale, no sé qué ha sido todo eso. ¿Qué está pasando? ¿Eso es Mokoi? ¿El que ha hecho ese ataque? ¡Ah! Digo, es un estante de tablas para escape. ¿De qué sirve? Ya sé para qué sirve. Y no sé por qué no lo hemos probado antes. Coge eso. Esto mejora. Acometida salvaje. C6. Interesante. No he llegado a probar el C6, yo creo. Pero es que las tablas de skate son las tablas de skate. ¡No! Darle a la X es bajarse de la tabla. Quería hacer un kickflip, si puede ser. Ryuji te ha tocado. ¿Cómo se hace un kickflip? Muy mal. Si no puede hacerse un kickflip, no. Para eso que no lo pongan. ¿Desde cuándo hay estantes de tablas de skate en el Shibuya? La única manera de avanzar. ¡Vamos para allá! ¿Qué? ¿Qué? No puedo ver una entrada. Tal vez deberíamos coger otra tabla. Tal vez deberíamos coger otra tabla. Tal vez encontraramos algo útil ahí. ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! ¿El tercer ojo puede revelar puntos de interés? No, sí. Ya, tranquilo. No te preocupes. ¿Ves? Esto es un punto de interés. ¡Tony Hawk! Quiero subir... ¡Wow! La cámara, no sé qué ha hecho ahí. Infiltración... Que no se note. ¿Qué debemos hacer? Eso ni se pregunta. Jurarse no hace falta. Solo monopatines. ¿Ves? Tenemos que abrir esta zona primero. En lugar de la otra zona con caballos y silkies. Que era un rollo. Aquí hay monopatines. Joder, es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Iba a haber cambiado la robot, pero no se lo merece. Monopatín... ¡Eso es un punto de guardado! Por si las moscas... Ah, guardar es con triángulo. Joder, vale. No aclaro con los menús. Hay un cofre que no sé cómo conseguir. Que sí que hace falta poner el tercer ojo a veces. Ah... Vale. Entonces sí lo voy a tener que usar más a menudo. Lo estoy usando poquito. Ah, equipo de hackeo. Vale, ¿esto hace algo? No, eso no. Más de vida. Más de vida... ¿Para quién? Y es el segundo que tengo. Ups. Si ella no participa en la pelea. No sé si me habrán dado más vida a todos. Que sería bastante bueno, pero no lo sé. A lo que íbamos. Entremos de la única forma, Ho. ¿Va a utilizar sus poderes de hacker? Increíble. ¡Esto es un minijuego! ¡Esto es un minijuego! ¡Esto es un minijuego! ¡Esto es un minijuego! Hay que defenderla. Hay que defenderla, seguro. ¡Maldito Koei! Estoy seguro que hay que defenderla. Odio tener razón. En las batallas de hackeo tendrás que proteger a Oracle hasta que termine de hackear. Si sus peces llegan a cero, pierdes... Es Koei. Tienes que defender al objetivo. Y seguro que en algún momento habrá que llevar un objetivo del punto A al punto B. Y será absolutamente inútil. Si sus puntos de vida llegan a cero, es malo. Ok. Por eso... Piden estadística de vida. Aunque siempre ha tenido estadística de vida, aunque no haya valido para nada, pero... Por lo menos podemos... Sacar el patinete. Son más que en la guerra, oye. Alguien ha muerto. Y eso es malo. O no sé qué ha pasado. Pero moto. Ah, buen ataque. Lo que... Guay. Ah, mierda. Tú también tienes... Pues usémoslo. No te lo mereces. No te lo mereces. ¿Quién falta? Todos estos faltan. Todos estos faltan. Ahora sí. Por eso tiene armaduras propias. Imagino que sus armaduras propias... Van a centrarse en recuperarle vida o algo de eso. En ponerle más vida para aguantar mejor las pruebas de hackeo. Eso es increíble, Sophie. No en otro nivel, Sophie. No en otro nivel, Sophie. Estoy feliz de que no te guste. Sí. 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 Bueno, pues se ha quedado buena tarde. Ahora. Ryu ya se está recuperando vida. ¿Cómo y por qué? Oye, cuidado que le están pegando. No. Ah, este ataque lo vimos ya. No me acordaba. Todo queda mejor con esta música de fondo. No te... No... La verdad es que... La verdad sea dicha. Todos los ataques son más espectaculares. Pero lo que es mejor... Tabla de skate. Oh, no. Ya han salido las silkies. ¿Por qué os detesto tanto? Pero... Fíjate que... Cuando Oracle recibe ya daño es posible curarla con habilidades de persona. ¡Ah, sí! No tengo de eso. Vigila que los peces no le bajen mucho. Le están pegando. Gracias, prota. Se puede confiar en ti. Yo, mientras tanto, a lo que hemos venido... ¡Wiii! Tranquilo que no gasto habilidades porque no tengo... No tengo pez. Aguanta, yo te rescato. Rescate con monopatín. En difícil a lo mejor hubiera sido interesante esta pelea. También es que me estoy imponiendo dificultades al no curarme la vida. Pero Ryuji acabo de ver antes que se ha recuperado la vida de forma pasiva. Y no sé cómo ha ocurrido. Ni por qué. ¿Es al hacer cierto número de combo? ¿Es al hacer algo especial? Te recuperas vida si no sufres daño durante un tiempo ya, pero... Hemos estado mucho tiempo sin recibir daños en muchas ocasiones. Oracle lleva protectores como el resto de los Dorne Fantasma, además del equipamiento femenino estándar. También hay equipamiento que solamente ella puede utilizar. Eriquipa Oracle. Si, ya eso es justo lo que estaba deduciendo yo antes. La pregunta es... ¿Esta puerta cerrada? Es... ¿Qué es esto? ¿Por qué puedo venir aquí? Es un viaje rápido. Por ahí estuve antes. Vale. ¿Segundo? Ahora. ¡No! Déjame hacer scroll lateral con el monopatín. ¿Qué eres? No seas silky, porfa. Ni un caballo. Mejor. Ángel. Arcángel. Nota mental. Fijar objetivo. Nota mental él también lo ha hecho. ¡Un ataque en área! ¡Qué divertido! ¡Au! Piu, 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 piu. Dispararle. Sí, por dios, sí. La magia es para los perdedores. No hace falta. ¡Piu, Jack! Tengo un ataque especial con cada persona. Y mientras han muerto los dos. ¡Auch! Y yo estoy a punto y la otra también. Sí, no jodas. Es débil la maldición. El problema es que no tengo maldición, salvo que haga esto. Y lo utilicen los combos. De esta manera. Si ataque, me va a costar verlo venir. Sabía yo que... ¡No! ¡He esquivado! ¡Le da a esquivar! ¡Lo juro! Pero también atacar. Pero... Ah, se puede reintentar el combate. No hay ninguna... No, que es lo peor que puede pasar. ¿Seguimos con la vida que estábamos? No se ha visto. Era de prueba. Seguimos con la vida que estábamos. Se me ha desconectado el mando, por si acaso. Espera, no vale, no vale. El mando no está conectado. Me lo dices ahora, eh. Da igual, lo tengo todo controlado. Más controlado que antes incluso. Se me ha olvidado fijar el objetivo de nuevo. ¡Luca! Curarse es trampa. A lo mejor sacar la moto no era la respuesta. Vale, ahora con mando. Esta, esta sí es la de verdad. No, no quiero cambiar objetos, gracias. Aunque a lo mejor tenía puntos para algo. Está haciendo trampa. No vale. No vale. No se deja matar. Ahora sí, ataque protagonista. Que tengas una Rumble no me... Super mola. Voy a volver a cambiar a Arsene. Y a rascarme el ojo. ¿Tú cuál eres? Ah, Silky, claro. Voy a tener que spamear nada más que C3 todo el rato. Au. ¡No ha hecho un especial! Mierda. Mierda. Anda, mira. Maps si lo hacen así, con tres áreas. ¡Tío! No esquivo. Le doy a esquivar, pero tiene que terminar la animación anterior. Eso me mata. ¡No! Puto juego. Lo que pasa es que no me estoy curando. Si me curara lo podría vencer fácil, pero curarse es trampa. El puñetero juego te recomienda poner el normal, desgraciado. Vale, esta sí que es la buena, de verdad. Empecemos haciendo las cosas bien. Arsene. Le estoy dando a hacer el especial, pero como estoy en el aire lo reconoce como que es un triángulo y sigue atacando en el aire. ¡Joder! No voy a poder hacer el especial nunca. ¡Bien! Espérate, con este tengo algo de vida, no solamente un toque, ya decía yo como que no he muerto. Creo que el ataque, el C1 de Ryuji me da una especie de super armadura que evita que me echen hacia atrás cuando me pegan. Lo cual es bueno y malo a la vez. ¿Por qué no puedo cargar los ataques del triángulo? Como se supone que tendría que hacer. No, no ibas a hacernos el ataque. Va, da igual. Ahora me cuesta hacer el ataque este de... Ah, venga, no, vale. Vale. Esto va a ser extremadamente cansino. No sé de qué forma entrarle. Tranquilito. Y vao. Si no me matan al protagonista, nada más empezar podemos hacer cosas. Puede que le cure un poco de vida, pero es que sigue siendo... pero con objetos, no con P. El P no se toca. Bébete una panta. Y una fruta. Eso es todo. ¿La sal de rock ahora recupera vida? Vaya estafa. No te metas en el ataque. Que está feo. No lo puedo creer. Chicos, pegarle vosotros. Que yo me canso. No puedo reiniciar el combate, claro. ¿Por qué no voy a poder hacer nunca de ataque especial, macho? Tengo la negra. Y me han matado al otro también. Mátame, mátame. Es tontería. Es tontería. Esto es personal. No puedo saltar esta escena. No será que tengo poco nivel. Tengo nivel 7. No pensaría que tuviera poco nivel. Vale. Esta sí es la de verdad. Es tontería. Uff. Casi no lo veo. Maldición. No, hagas eso. Haz el especial. Por dios. ¿Por qué siempre lo intento hacer en el aire? No le he quitado una mierda, eh. Se supone que es débil la oscuridad. Haz cosas. Me ha salido el aviso del uno más súper tarde y no lo he podido dar. Pero creo que estaba en estado de uno más hace un rato ya. Aquí va, coño. Uy. El prota sigue vivo, pero eso es lo único que queda también. No te metas ahí, prota, por si acaso. Oye, ¿cómo se disparaba? ¿Está sacando enemigos para curarle? No es verdad. Fuera, fuera de ahí. Creo que no se ha llegado a curar, pero no estoy seguro. Ha quedado uno. Van a curarle. Qué desgraciadillo. Sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es curarme de una vez. De verdad. Pero no lo haré. Yo tengo día porque tengo a la esta. Pero esto no cura todo el equipo, claro. Tengo un plan. Ah, empezamos con la de siempre. Está ramblándome, ¿a que sí? Pero mátame más rápido. Calla. Está controlado. Espera. En el menú de equipamiento me podía haber curado. Que sí. Qué tonto. Lo puedo hacer en lugar de dentro del combate fuera del combate. Vale. Me voy a tener que tomar la placenta. No quería. Pero es inevitable. Sofía suele curar a los aliados. Así que toma. Yo quiero un poco también, no te voy a mentir. Makoto también puede curar. La papaya no se toca. Y curaos un poco. La sal de roca quiero conservarla por las cosas. Anda, sí que tengo una cosa de revivir. Deja de hacer eso, hijo de puta. Deja de cargar nada más empezar el combate. Y Sofía ha muerto. No te he curado. Os he recuperado el PE para que curéis vida a los aliados. No para que lo muráis. Tío. Estoy corriendo de lado. Eso tendría pasado de largo. Sofía, cura. Sofía, cura. Sofía, cura. ¿Cómo cojones digo que curen? Sí, sí que tiene cura. ¿Y por qué no has curado? Normalmente en los combates. Cuando teníamos PE y esas cosas. Curabas automáticamente. Alá, ya está. No es tan complicada que no. Sí, no. Paso de que Sofía haga cosas que se dedique a curar. Digo, si les recupero vida, curarán automáticamente cuando estemos en problemas. Qué va. Y no sé si puedo ordenarles sin cambiar directamente hacia ellos. Así va a ser muchísimo más fácil. Pero claro, solamente hay que tener vida como la gente con vida. Cámara, no. Me ayudas. Ah, hay que matar a esas. ¿Estáis con esa? Que no quede ninguna viva. Gracias. ¿Sabes qué? No te dispara con la escopeta nunca, ouch. Eso me pasa por disparar. Cámara, necesito ver el suelo. Eh, a lo mejor ahora está distraído. Puedo hacer el ataque súper cargado. No. Acaba de sacar Silkys. No, no, Silkys. Y Sofía ha vuelto a morir. No la curé a sí misma. Solo curé a los aliados. Eh, ya es tarde. Tu padre, ¿no? Ha salido el ataque que te cubre un aliado. Eso es lo que ha pasado cuando la cámara se pone de cerca, joder. No tengo lo especial para nada lleno, lástima. Escriba. Y tú no invoques gente, que es trampa. Qué bien cojo las máscaras. Cógela. ¿Eso ha sido el uno más o qué ha sido eso? Pues no lo parecía. ¡Joker! Que esto me afecta, por cierto, Mabsy. Al aire. Lo tengo controlado. Puede. No. ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Uf! Esta arma la podía haber liado. Este ataque no es el más efectivo. No sé por qué lo sigo haciendo. Tengo que ver que tengo otros combos. Es que la mayoría sacó la moto. Eh. Hemos hecho algo. Guay. Ah, el ataque de la moto mejora. Bueno. ¡Moto! El problema del ataque de la moto es que me deja parado en el sitio. Después. Así que a lo mejor no ha sido la mejor idea. Eso me ha pasado por probar cosas. ¡No! ¡No, no, 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 no! Tío, estoy esquivando. ¿Arsenio es la mejor opción siendo débil la luz? Ya, pero es que el enemigo es débil a la oscuridad también. ¿Si puedo curarme aquí en lugar de hacer tonterías? Porque esto hubiera sido la opción buena. ¡Placenta! Eh, los aliados sí que tienen, pero claro, no pueden recuperar vida. Recuperarnos vida, por dios. Aunque voy a recuperar vida de verdad con... Esto a alguien. Seguramente al prota ahí ya está. Por favor, no os muráis. Es que también se mueren ellos solos cuando no los manejas. No hay ninguna forma de hacer que no sean tan agresivos. A ver. Arsene. A ver. Cambiar de personaje. Acuérdate a ti misma, que creo que no te curé antes. Acuérdate a ti misma, que creo que no te curé antes. Y me quedé sin... No, puedo curarme... Ala, ya está. Se acabó la tontería. Otra vez más. Pero quería no curar mejor. Aunque ahora sí que no me quedan refrescos. No tengo ninguna forma de hacer nada sin volver al mundo. Que seguramente podría haber vuelto al mundo todo este tiempo y no tiene ninguna repercusión, pero ese no es mi estilo. Has pegado con el ojete un poco, pero bueno. Reveal también funciona, porque como hace ataques eléctricos también es de vira electricidad. Y no soy particularmente de vira al... A la luz. Ni a Mapsi, que yo sepa. Ya ha sacado a estas mamarrachas. Au. No sé a qué ritmo tengo que pegarle para hacer los ataques más fuertes. Creo que a veces los hago y a veces no. No me queda súper claro. Cuando es, sin embargo. Lo del ataque más contra jefes no funciona. Es solamente contra enemigos normales, yo creo. Intento hacer el combo este de C3 y luego un ataque más, pero claro. Eso a los jefes se la suda. Ah, qué lástima, bueno. Puedo revivirle, sin embargo. Si veo que me queda solamente un aliado, reviviré entonces. Esta vez no lo malgastaré porque Sophie no se va a suicidar. Espero. ¿Dónde está Makoto? Hace tiempo que no la veo atacar. Solamente vi a Sophie y digo, se ha muerto si tenía toda la vida. Y toda la magia que no sé en la que la ha gastado. A lo mejor no se ha curado y no me he dado cuenta o a lo mejor lo ha malgastado, que es una posibilidad también grande. Si el jefe este en realidad no es difícil, lo único es. Realmente es el tercer, segundo intento, con la vida, curados y eso, como si fuera un jefe. Pero bueno. Oye, ¿tú me dabas máscara? Porque no me vendría mal. Aunque no sé cuántos huecos tengo. Pixi ha subido de nivel porque habré cogido máscara del suelo, porque no la ha usado. Maravilloso, si es que hay que cogerse al prota o si no, las cosas no funcionan. Pensó subir así, o sea. Vamos para arriba... Ah, no me dejan. Lo voy a cortar después de este torreón. Como digo, ya haremos otros en mi jefe y puede que investigue qué ocurre si vuelvo al mundo real, porque... No tener nada de magia nunca es un fastidio gordo. Y a lo mejor el juego quiere que vuelva. Un Un de Julio. ¿Qué clase de nombre? ¿Tú lo dices? No hay que reconocer el símbolo de poder. Monas teóricas están demostradas con cada turno. Ella estaría famosa, incluso si no hubiera empezado todo esto. Pantera. Entonces, ¿qué razón tiene? ¿Tiene incluso una de todas? En cualquier caso, el siguiente torre es la última. Es un poco más o menos de aquí. ¡Vamos por Boom Kamachi! ¿Boom Kamachi? Es bastante el hot spot cultural. Ya, no me dice nada. Una de todas. Una de todas. Que de más vueltas. Si eso ya me lo había imaginado. Ah, la parte buena es que volver es más rápido. Voy a... voy a ver qué ocurre cuando volvemos al mundo real. Voy a guardar antes de volver al mundo real. Quiero ver si cambia el día. Y lo dejaré entonces. ¡No me dejan! Bajar escaleras como los locos montados en monopatines. Me parece muy mal. Y puede que no haya explorado todo lo que tuviera que explorar. Seguramente en algún tesoro o algo hay algo encima. Pero bueno, que le den. Jugar sin magia es una limitación que me he puesto yo solo porque sí. Y o sea... Puntos de guardado. Hablemos de puntos de guardado. ¿Dónde hay? Ah, bueno, no. Espérate, eh. Ahí abajo. Tú eres azul. Te voy a pegar solo porque sí. Joder, con el azul. ¿Por qué no me he acordado que este tío eran tres caballos? En una zona súper angosta. Que no los veo venir nunca por la espalda. Esto no me saca automáticamente. Aquí puedo guardar, ¿verdad? Sí, sí puedo guardar. Maravilloso. Y ahora, ¿qué ocurre si vuelvo? Como he guardado puedo cancelar, como si no hubiera vuelto. Porque esto se hace en un día. Me da igual las veces que tenga que reintentar los semi-jefes. Seguimos en día 27. Eso no ha cambiado. Y sigue siendo mediodía. No hay ninguna consecuencia negativa por volver. ¿Puedo cagar? Todo en ordenjo. Es un poco trampas. Solamente en el primer palacio. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y si continúo desde la partida guardada sin recuperarme la vida porque sí? No pasan los días. Simplemente los días van a pasar por historia, yo creo. No hay tiempo límite, pero realmente lo haces todo en un día. Pero es trampa. Podría haber comprado objetos de revivir, da igual. O sea que si ahora exploro... Me lo voy a plantear. Porque a lo mejor sufrir tontamente porque sí es más entretenido. Que tener vida y magia como la gente que tiene vida y magia. Yo, he encontrado algo. El juego espera que vuelva la mazmorra. De vez que salga de la mazmorra de vez en cuando para recuperarme y esas cosas. Cada vez que llego a un punto de control, básicamente. Sin embargo... Solo porque sí. No voy a guardar de nuevo. Voy a salir directamente. Y voy a intentar a ver qué pasa si intento hacer el jefe sin vida y cosas de esas. Porque sí. Dios, no va a salir nada bueno de eso. Ya veremos, me lo plantearé. Pero bueno... De hecho, podría quedarme en la primera zona farmeando, entrando y saliendo una y otra vez todo el rato. Pero sería súper rollo, pero yo qué sé. Si seguramente luego farme fuera de cámara en algún momento, en algún punto, no lo sé. Lo dejo. Al final he empezado un poquito más tarde por problemas con YouTube. Que no sé qué mierdas ha pasado al principio, pero bueno. Próximo día, mañana. Mañana más. Continuamos mañana. Y haremos... Terminamos el palacio, supongo. Y seguramente el jefe. Palacio, cárcel, ¿qué más? Da lo de pegarse con la gente. Y ya está. Pues venga, se acabó. Si salgo, ¿puedo volver a comprar refrescos? Seguramente sí. Muy seguramente sí. Si de todas formas... El problema es que claro, yo no gasto mucho SP. Pero mis aliados sí. Entonces, ¿qué hago? Puede que cada punto de control... O sea... Voy a ver si puedo pasarme el primer palacio haciendo tonterías. Y si veo que no... Empezaré a curarme la vida en cada punto de control y ya está. Como el juego se supone que espera que haga. Lo que sea. Se acabó. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos mañana. Hasta luego, adiós.